Suscribite a La Panterita. ...tipo de deporte total. A los que nos ven y escuchan en todo el mundo también a través de la aplicación, un saludo afectuoso en esta fría jornada de jueves. Juan Eduardo Jotita Bernabé, buen día. Buen día, un cordial saludo para todos. Benicio Ramón Martínez Franco, buen día. Buen día, ¿qué tal? Luis Enrique Pérez Fonsmelien. Un cordial fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Jorge Alfredo Virgili Paez, buen día. Buen día, un saludo para todos. Llevás el nombre de tu padrino, Alfredo Stroner. Así mismo. Alfredo, Jorge Alfredo. Así mismo. ¿Quién te puso Alfredo? Mi mamá. Tu mamá. Muy bien. Bueno, la historia se está moviendo. La historia continúa. Sí, no, porque se mueve. Atendé, la hoja se da vuelta a la izquierda y después te vuelve a la derecha. Después te dan de vuelta y no avanza, pero se mueve. Y seguimos teniendo tres candidatos. Al final, lo de Alfaro no cayó. No cayó, pero tampoco avanzó demasiado. Y ahora se empezó a tener, dicen los informantes de Buena Fuente, que están acelerando el diálogo y conversaciones con Felipão y con Pekerman. Y también manejamos la información que en el caso de Felipão, como unos 10 más o menos se presentaban como representantes de Felipão. ¿Verdad? Se acercaron a la dirigencia de APF, ya sea al presidente, sabemos que le llamó Catalino Rivarola, que entiendo, jugó con Felipão, fue uno de los mimados junto a Chiqui Arce de Felipão. Y Catalino está un poquito en este tema de representar jugadores, de negociar, de hacer de intermediario en estos casos. Y él sí sabemos que recibió incluso respuesta del presidente que ayer le había dicho, ayer le había dicho a la mañana que le iban a llamar si había interés. Lo cierto es que la información se movió anoche y ya hay actividad para Felipão. Pero también hay otros que se presentan como representantes de Felipão. ¿Verdad? Como 10 personas más o menos me decían que están ahí. Y se está hablando también con Pekerman. Hasta pareciera ser que de repente se da vuelta la hoja y aparece Felipão con Pekerman por encima de la posibilidad de que venga Alfaro. Cuando ya prácticamente decían que Alfaro... Era un hecho. Era un hecho y había que esperar solamente el 1 de agosto. Incluso ahora salen y te dicen, no, pero ¿de dónde sacaron que ya estaba solo falta la firma para Alfaro? No. Ahora estamos hablando con Felipão y con Pekerman. Consultado de nuevo, consultada la fuente porque hemos hablado con tres fuentes y nos dicen de que siguen los tres siendo candidatos. Y raramente las fuentes, las tres fuentes nos dicen, son del entorno que están por allí cerca, de que Alfaro es el elegido, el predilecto. Pero parece que no es tan fácil el tema de sacarlo Alfaro de Costa Rica. Bueno, entonces si no es tan fácil, quiere decir que el entrenador está indeciso, él no quiere venir, porque si la cláusula es como la que ayer estábamos comentando aquí en la mesa de deporte total, es una cláusula totalmente accesible para la Asociación Paraguaya de Fútbol. Si no llega Alfaro es porque él no quiere venir, sencillamente. Bueno, creo que para el objetivo y lo que necesita la Asociación Paraguaya de Fútbol y nuestra selección, si quieren traerle a Alfaro no lo van a traer, ¿verdad? Bueno, está Jorge Baidec con nosotros por el tema de Felipão, que saltó con fuerza ahora como serio candidato a dirigir la selección paraguaya. Bienvenido a Deporte Total, Luis Enrique le saluda, estamos en televisión y radio. Buen día. Buenos días, ¿todo bien? Todo bien, aquí con la expectativa de saber qué manejan ustedes, qué escuchan, qué saben, porque de repente cobró de nuevo mucha fuerza la posibilidad que Felipão sea técnico de la selección paraguaya, Jorge. Primero, un placer hablar con ustedes. Entonces, Felipão tiene una gran relación de amizade, porque joguei el Grêmio con Felipão, después conduzi a Felipão para la selección portuguesa y por eso, en este momento, yo tengo una gran relación de confianza y con certeza le gustaría mucho si tuviera esta posibilidad de traer a la selección paraguaya. O sea que es un hecho que si se habla bien con ustedes, con Felipão, él podría tener un sí para la selección paraguaya, Jorge. Si hubiera el convite oficial, no hay dúvida que él va a gustar mucho de la oportunidad, porque conoce diversos jugadores, trabajando en Palmeiras con Gómez, con el Central, con Vila Santi, que está en Grêmio. En fin, ayer hablé con Felipão y ya está acompañando toda la historia de la selección paraguaya. Y lo que necesita para... porque él tiene mucha ambición y quiere nuevamente disputar el Mundial con la selección. Y Paraguay, él conoce muchos jugadores y tiene la confianza de... de hacer un buen trabajo. En este caso, se confirme el convite oficial de la federación para que él pueda trabajar en la selección paraguaya. Ahora, este dato que está comentando a los televidentes, a los oyentes de la radio, es muy válido. Quiere decir que él ya ha tomado con el profesionalismo que lo caracteriza, porque para mí Felipão es un técnico clase A, clase A definitivamente. No vamos a descubrir nada. Él, yo sé que tiene muchos amigos incluso que ha dirigido antes y que han estado en la selección, como Catalino Rivarola, como Chiqui Arce, mencionaste ahora a los de Gustavo Gómez, los de Villasanti. Él ya se está interiorizando un poco del presente de muchos jugadores, Jorge. No tengo ninguna duda. Catalino Rivarola fue un jugador que fue campeón de América con Felipão. Y yo también tenía una gran relación con Rivarola, con Arce, todos ellos. Con Gamarra, también tenía una gran amizad y una gran relación en Portugal. Y con Steven Benfica, Gamarra y Arce. Y Rivarola también le conocen mucho bien, Felipão, su trabajo, su forma seria de conducir. Y el aspecto de saber gerir el grupo y hacer un excelente trabajo, caso se confirme realmente esta posibilidad de entrenar en la Selección Paraguay. Jorge, hablaste, dijiste recién, ayer con Felipão. Concretamente, ¿qué hablaron? ¿Vos le comentaste algo, que escuchaste, que te preguntaron, que se acercaron? ¿O él te dijo algo directamente sobre la posibilidad de venir a Paraguay? No, a días, cuando hablé con él, él se demostró muy contento de esta posibilidad. Y ahora está, como un hombre, Felipão, es un hombre de fútbol y está sabiendo lo que necesita para la Selección Paraguay y a clasificar para el Mundial los juegos que tiene por la frente. Y hablé casi 30 minutos con Felipão, ayer, y me dijo que ya tiene más o menos los informes para que, lo que necesita para que la Selección Paraguay, los próximos juegos, en fin, es un hombre de fútbol y ya tiene una noción de lo que necesita para los próximos juegos de la Selección Paraguay. ¿Él dónde está ahora? ¿Él está en el Brasil? Él está en Porto Alegre, está en Porto Alegre. ¿Dónde que yo estoy en este momento? Ah, ¿tú estás en Porto Alegre, Jorge, ahora? Estoy en Porto Alegre, en Porto Alegre. Mi familia está en Europa, pero yo estoy en Porto Alegre y Felipão está en Porto Alegre en este momento. Y hablé, hablé ontem por teléfono, hablamos bastante, que fue el partido de Gremio, en Caxias, Gremio y Cruzeiro, y hablé con él bastante tiempo. Importante que realmente hay, tendo esta posibilidad de que se confirme, y así, así, él con certeza, que yo conozco mucho bien Felipão, y la capacidad, él está con mucha vontade de trabajar, y principalmente en la Selección. Tiene algunos clubes que tiene contactado, otra Selección de América Central, pero él está aguardando para que se tenga una definición, ahí avance para que pueda, quien sabe, comenzar a trabajar en la Selección Paraguay. Jorge, un técnico de trayectoria de la jerarquía de Felipão, ¿usted cree que entra en lo económico dentro del presupuesto que tiene la Asociación Paraguaya de Fútbol? Yo creo que no hay duda ninguna. Yo creo que en este momento, no sé los valores, pero si se confirme, no tengo duda, que Felipão va a entrar dentro de la plataforma económica de lo que la Selección Paraguaya pueda hacer la propuesta. ¿Hasta cuándo puede esperar Felipão una propuesta de Paraguay? De Paraguay, teniendo en cuenta que tiene también otros llamados de clubes y selecciones. Es difícil, es difícil de saber cómo es el mundo del fútbol, más claro, él ha tendencia a aguardar un poco, mismo clubes de Brasil, primera división, que están necesitando, tienen contactado a él, y por eso, por eso que la Selección siempre le gusta mucho porque ya tiene experiencia de Selección Brasileira, de Selección Portuguesa, y por eso será una gran oportunidad para él también. No, definitivamente, Felipão es un entrenador de Selección, eso está comprobado, es un técnico, repito lo que dije, Jorge, es un técnico entrenador clase A que ya había sonado en nuestro país, y lo más importante que acaba de decir usted, que me imagino que va a llegar muy bien a la torcida paraguaya y a la dirigencia, es de que él está interiorizado, de que él tiene ganas de venir a Paraguay, que quiere volver a ir a una Copa del Mundo, pasa un poco más ya por el deseo personal de él, yo creo que lo de Felipão está por encima de lo económico en este momento, siempre es importante lo financiero, pero yo creo que para el entrenador, para Felipão, ya pasa en otra instancia, así que nosotros tenemos buenas sensaciones al escucharte hablar así, Jorge. Es importante que, estoy hablando por la grande relación de confianza, no soy representante de Felipão, soy amigo, y un amigo que fue campeón del gremio, conduzí Felipão para la selección portuguesa, y fico muy feliz, en este momento, de ayudar a Felipão, para que, si acaso acontecesse esta oportunidad, certeza que él va a realizar un gran trabajo, porque tiene mucha ganas de hacer un gran trabajo, y llevar una selección para el Mundial, para disputar más un Mundial. Sí, nosotros sabemos por información, Jorge, que vos sos muy amigo de Felipão, que él te tiene una tremenda confianza, que hay momentos que incluso creo que haces el rol de asesor de Felipão, por eso es que podés hablar con mucha propiedad hasta este punto, y es la razón por la cual te llamamos. Llamamos... Perfectamente, perfectamente. Jamais yo iría a hablar algo si no nos tivesse hablado con Felipão, y sabiendo la intención que Felipão tiene de voltar a trabajar, y si es posible, en una selección. Y selección paraguaya, porque le conocen muchos jugadores, y sería muy importante de hacer un gran trabajo. Señor Jorge, ¿usted tuvo también, o tiene alguna relación con Catalino Rivarola, que en su momento fue dirigido por Escolari? ¿Lo conoce? Muy, muy grande. Catalino, un grande profesional, un grande carácter, jugador del gremio, y me gusta mucho como Arce, como Carlos Gamarra, en fin, César Ramírez también, con eso, y en Portugal tenemos una gran relación. Son muchos, muchos atletas, ex-atletas, que tienen una gran relación y una admiración muy, muy grande con todos que jugaron en más alto nivel, a nivel mundial, no solo en gremio, como en la selección paraguaya, y me gusta mucho cuando hablo con ellos, y Natalino Rivarola tiene una gran fuerza, está dando una gran fuerza también para que se confirme, porque conoce el trabajo, la capacidad de Felipão. Señor Jorge, le pregunto un detalle, a ver si tiene conocimiento, ¿cuántas personas forman parte del cuerpo técnico de Felipão? En este momento no puedo hablar, pero con certeza que acertando con Felipão, él va a llevar siempre el cuerpo técnico, la comisión técnica de confianza, para que pueda realizar un gran trabajo, en caso se confirme, ¿no?, la selección paraguaya. Sí, ayer hablamos con Catalino y nos decía que le iba a responder el presidente de la APF, eso nos respondió Catalino Rivarola, y nosotros anoche teníamos la información que nos ratificaron esta mañana, que Felipão pasaba de nuevo a estar al frente de los candidatos, hay tres, como usted sabe, se nombró a Alfaro, a Peckerman y a Felipão, pero que ahora Felipão pasa en el primer lugar, entonces, por eso es que lo buscamos a usted, hablamos con Catalino, y bueno, sería realmente fabuloso poder contar con un técnico, con la historia y la capacidad de Felipão, en un momento muy necesitado para nuestra selección, en esta eliminatoria para ir al Mundial, Jorge. No hay dúvida, no hay dúvida que Felipão é top a nivel de técnico, y es normal que tenga otros nombres también, es normal, eso es normal, pero claro, si fuera la escolha de Felipão, certeza que todo el pueblo paraguayo va a gustar mucho, porque él cativa, además de trabajo, un gran ser humano, y como Portugal también, él cativó a todos, y hasta hoy hablo mucho de Felipón en Portugal, en selección brasileña, con dos oportunidades, y ahora si tuviera esta oportunidad, y en realidad, além del trabajo, el pueblo paraguayo va a se unir mucho, y en busca de una clasificación para el Mundial. Jorge, mencionaste a César Ramírez, al Tigre Ramírez para nosotros, vos sabés que él es ahora ministro de Porta, acá en Paraguay, ¿eh? Poxa, fico muy feliz, Rivarola me ha hablado de esto, y estoy con saudades de César también, porque tengo una relación muy próxima, cuando jugó en Portugal, en esporte, y estivemos mucho tiempo juntos, próximos, y hace bastante tiempo que no hablo con César, pero si me pasa el número después, certeza que voy a dar un grande abrazo, y desejar mayor suceso, en este momento, como la función importante de los esportos que está en la frente. Con certeza ya ahí en la producción, Michael le va a enviar el teléfono de nuestro ministro César Ramírez, nuestro apreciado amigo. Entonces, para concluir, Jorge, si hoy lo llaman a Felipao, su respuesta para venir a Paraguay será un sí. Certeza, certeza absoluta, porque aquello que yo hablé con él, no hay duda que está muy, muy interesado en escutar una propuesta y se concretizar de ser el futuro entrenador de la Selección Paraguaya. Depende de la Federación Paraguaya, si realmente tiene interés, certeza que Felipao está abierto para esta gran oportunidad. Jorge, muy amable, gracias por los muchos minutos que ha brindado, estamos en televisión y radio, y usted ha hablado con mucha propiedad, y evidentemente que es amigo de Felipao, por eso recurrimos a usted, y nos agrada un poco su franqueza, su tranquilidad, su criterio a la hora de opinar y contarnos tantos detalles, de que ya hasta está viendo nombre de jugadores de Felipao por si es citado por la Selección Paraguaya. Algo más que no le preguntamos y que usted quiera que la afición deportiva paraguaya sepa. Yo trabajé con José Mourinho cuando jugué en Portugal y conduzí Mourinho para Leiría, para fútbol comido Porto, y trabajé con muchos treinadores importantes, solo colocar el nombre de Baide, que ahí ya ustedes van a saber mi historia, y claro que siempre falo con algo de seguridad, por tener esa relación de confianza con Felipao. Jorge, fuerte abrazo, mucho obrigado. Fuerte abrazo, suceso para ustedes, estoy muy feliz también de hablar con ustedes y con todo el público de fútbol paraguay. Muy amable. Suceso, un grande abrazo. Grande abrazo, Jorge Baide. Este es pegado a Felipao, no se va a expresar de esta manera si no tiene la autorización de Felipao. Además, ayer estuve hablando con él, lo que le comentó, está hablando con Catalino, que está haciendo fuerza para que venga, y bueno, estamos hablando... Está totalmente interiorizado la situación. Interiorizado Felipao. Pero entonces, yo creo que el hecho de que quiera venir es un aspecto positivo y creo que ganamos tiempo, ¿verdad? Si vos encontrás a una persona que quiere venir y tiene la capacidad para venir, bueno... Pero escuchaste lo que dijo, ya está viendo, viendo, hablando con los jugadores, viendo, y estoy seguro que va a hablar con Chiqui, de Catalino, está descartado porque está en contacto permanente con él, de hecho, él lo propuso. ¿Verdad? Y él es el asesor, este es asesor de Felipao. ¿Verdad? Yo lo escuché muy franco y directo, muy serio. Sí. ¿Verdad? Acá hay un mensaje a Catalino, dice, sí, él es el representante oficial, está con él, al lado de él, me dice. Sí, ah, Catalino. Y dijo, hace media hora hablé con él, dijo. Sí. Búscale un poco a Catalino un ratito, a ver si nos da un minuto, Catalino. Danos un minuto. Vamos a una pausa, ya venimos con el tema de la selección. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas, en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasá por una Shell y cargá calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la Eficiencia de tu Motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visitanos en Avenida Marijal López Esquina O'Higgins, de lunes a viernes, desde las 8 a 17.30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Bueno, acá tenemos cuando esto había pasado en el 2018, en una conferencia de prensa, Luis Felipe Escolares, Felipe Pau en Cancha de Cerro, había hecho después la victoria sobre Cerro Porteño de Palmeiras, en Copa Libertadores, había dicho, estuve dialogando, tuve contacto por 20 días con Robert Harrison. Recibí la información de Francisco Arce, pero será en otra ocasión, dijo Felipe Pau. Había estado en contacto 20 días ya con Robert Harrison, en el 2018. Recuerdan cuando ustedes querían. Después vamos a escuchar la conferencia de Felipe Pau. Catalino Rivarola, Cata, ¿cómo te va, Cata? Hola, Luis, ¿todo bien? Bueno, ¿le escuchaste a Jorge recién? No, no, la verdad que no, porque estaba manejando ahí, no escuché, la verdad que no. Pero sí estoy hablando con ellos, justamente con Felipe Pau estuve hablando ayer también. Bueno, él nos acaba de decir que era así como vos nos expresaste, si lo hablan ahora, Felipe Pau tiene un sí para la selección, incluso que estaba ya viendo un poco el caso de jugadores, conversando con la gente, interiorizándose totalmente del presente de los jugadores paraguayos, Cata. Sí, sí, eso no hay duda de que él está al tanto de todo eso, de nuestra selección. Y como mencioné en algún momento, él quiere. Y está en la espera y lo hizo. Esta mañana nos dijeron otra vez que creció la chance para Felipe Pau. Vos nos habías dicho que te iba a llamar Robert Harrison. Todavía no hay contacto, porque acá, Jorge, que vos sabemos ahora que es realmente hombre de confianza, directo de Felipe Pau, y habló muy bien de vos y que están en contacto contigo también, ¿qué sabes de nuevo? ¿Hay algo o no? Sí, el otro día me respondió el presidente Harrison. Y agradecerle a él también por responder y, y bueno, estamos, este pendiente me dijo que me iba a avisar si tenía alguna novedad sobre el, el tema de Luis Felipe para nuestra selección, ¿verdad? Otra, otra persona, nadie te llamó ahora. No, no, hasta ahora no, solamente con, con Harrison que me envió un mensaje ahí, que iba a estar atento en el, en el tema. Sí, porque hay, hay otra gente que me estaban comentando que hay como ocho, diez llamadas que hacen, dice que se, se, se presentan como representantes de Felipe Pau. Sí. ¿Te enteraste? Sí, 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 pero nosotros, pero nosotros directos, yo con Felipe Pau, como te mencioné ayer, estuve hablando con él, estuve hablando con Machado, que es su representante, y, y sí, ya me contó, ya Machado que le llaman muchos empresarios, mucha gente, pero nosotros tenemos, Sí, yo sé. ya con, con Felipe Pau y Machado. No, no, ya sé, Cata, porque eso mismo también dijo Jorge, que vos estás de por medio, que vos sos ahí, amigo de Felipe Pau, y que estás, este, intercediendo. Sí, sí, así mismo es. Bueno, por ahora entonces, estamos ahí, Cata, Felipe Pau, nos dijo recién Jorge, que la respuesta para Paraguay va a ser un sí, si lo llaman. Sí, sí, eso ya, habíamos acordado con, con la gente ahí, con Felipe Pau y su, su equipo ahí de allá. Hola, Cata, Tano Soy, ¿cómo estás? Hola, Carlito, ¿todo bien? Bien, 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 ya habías hablado con, con Felipe Pau antes que sucediera esto sobre, sobre Paraguay, ¿tuviste la chance de intercambiar ideas, conceptos con respecto a nuestra selección, Cata? Y la verdad que siempre hablábamos de la selección y siempre a él le gustaban los jugadores paraguayos y dice también que hay buenos jugadores y que le interesa, ¿verdad? Siempre hablamos, siempre hablamos de la selección y de otras cosas también, ¿verdad? Porque en su momento también yo con un amigo también que le quería llevar a México para la selección y bueno, en ese momento él no aceptó porque estaba en el Atlético Mineiro. Yo no tengo ninguna duda que vas a hacer una herramienta de consulta, al igual que probablemente Chiqui, entonces yo te pregunto a vos, Cata, vos, ¿qué pensás de esta selección paraguaya actualmente? Sí, de hecho que si Felipe Pau llega acá en nuestra selección no va a tener el apoyo nuestro, seguramente de Chiqui también, que Chiqui estuvo mucho tiempo con él, está el Colorado también, o sea, hay gente que le puede ayudar acá. Y si es que se llega a un acuerdo, ¿verdad? ¿Y vos qué le vas a decir cuando te pregunte, Cata, qué pensás de la selección paraguaya? ¿Cómo? ¿Qué le vas a decir vos a Escolar y cuando te pregunte qué pensás de la selección? Y ahora en este momento es complicado nuestra selección, todos sabemos, ¿verdad? Pero hay que buscarle la vuelta. Sabemos que hay buenos jugadores, de repente hay que acomodar algunas cosas y bueno, eso... Se tiene que demostrar durante el trabajo si es que se llega a un acuerdo, ¿verdad? Cata, gracias por el tiempo, estamos expectantes, Catalino. Dale, dale, estamos ahí, atentos ahí. Catalino Rivarola es jugador de la selección, es jugador de Felipao, amigo de Felipao, y confirmando que están hablando con él, están esperando, Felipao está esperando el llamado. Hoy le llama Harrison y le dice, y es técnico de la selección. Si es que realmente hay un interés real de que él sea, está entre los candidatos, es lo que nos confirmaron anoche y esta mañana de nuevo, y que incluso subió un escalón por encima de Alfaro, que se complicó. Dicen, no sé si es una estrategia de negociación simplemente que están... Los tres siguen en carrera. No, no, por eso yo dijimos los tres nombres, ¿verdad? Ni uno caído, ni uno con ventaja. Sí, pero hoy me decían a mí que subió lo de Alfaro, perdón, bajó un poco lo de Alfaro y subió lo de Felipao o Peckermann. Es lo que me dijeron esta mañana sobre ese punto, pero que los tres son candidatos, siguen siendo candidatos, al final los tres siguen siendo candidatos. Yo había descartado a Peckermann por lo que se había dicho, era que estaba cerrando con Ecuador. Creo que fue más bien algo simplemente... Para mí el orden sigue siendo Alfaro, Scolari y Peckermann. De hecho que le quieren traer a Alfaro, pero parece que no era tan fácil, es lo que a mí me dijeron esta mañana, de que Alfaro sigue siendo, es más, es el candidato de la mayoría del entorno de Harrison. Es el candidato que... voy a hablar con... no, no voy a dar el nombre porque si no vamos a dar... Hablas con el que hablaste, dicen Alfaro, pero parece que es difícil sacarlo. Y yo dije, pero ¿por qué va a ser tan difícil? Quiere decir que él no quiere salir nomás si es tan difícil. Pero, pero según lo que nosotros conversamos con el colega costarricense... Y si alguien no dijo seis cuotas de cuarenta mil. No, no, no. Las cifras que tiró eran absolutamente viables. Sí, totalmente. Es una cifra que gana, que menor a la que suelen ganar técnicos extranjeros que dirigen en nuestro país de clubes. De clubes. No, totalmente. Por eso digo, dijo él hasta resignado, el tono medio resignado, Tano, vos lo escuchaste. Sí. En el sentido de, bueno, si hay buena plata, nosotros no tenemos nada que hacer. Sí, señor. No es plata el problema. ¿Y cuál es el problema, Gautito? Que no es plata. No, pero ¿y cuál es? Ah, no sé cuál es el problema, pero la plata no es. Obviamente que eso es lo que decimos nosotros, que dijimos de arrancar el programa, que efectivo no va a ser. Y entonces, ¿por qué se complica? Y bueno, tiene que haber una razón especial, o realmente él no está convencido, o en el contrato no es solamente pagar esa plata, o definitivamente no está decidido Alfaro, no lo han podido convencer del todo, ¿verdad? Hay muchas cosas ahí que pueden ser factores, pero como dice Gautito, a lo mejor plata no puede ser, porque los montos que se manejan ahí, que rodean a la presencia de Alfaro en Costa Rica, aquí es absolutamente viable, superable incluso, ¿verdad? Y a lo mejor pongo y digo algo que sería traído de lo que yo no tengo, traído de los pelos. Y no sé si no va a ser un poco... En el sentido, vamos a suponer un escenario nomás, Luis Enrique. Sí. Y la esposa le dice, no, ¿sabes qué? A Paraguay no quiero ir. ¿Qué andamos acá? Y no sé, ya había dicho. Sí, puede ser. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿La familia? Yo creo que puede ser una estrategia también. Entonces no hubiese dicho que le interesaba desde el primer momento. Claro. No, no. Acá es lo primero que hay que tener el sí al faro para atacar las cláusulas, si no se tiene el sí al entrenador, no se puede hacer absolutamente nada. O a lo mejor una estrategia no también para ir acelerando las negociaciones. O puede ser también de que encontraron jurídicamente en donde Costa Rica se va a hacer el duro hasta el 1 de agosto y a lo mejor la asociación cree que el 1 de agosto es un poco tarde. No, no, no. Factor tiempo es... Lo único claro que aquí se comprueba es porque si hablas así con el codo, el que es codo a codo, está con Felipe Pao y te dice que todavía no lo llamaron, pero él quiere venir. Y decir que no es que ya hablaron directamente con él. Igual yo creo que 600 mil dólares a uno le va a hacer pensar, pensar y pensar. Me parece que no es poco dinero, ¿verdad? Por la cláusula de... Si vos realmente le querés al faro y querés salvar la situación de la selección, para mí es un dinero que tenés que generarlo. Yo creo que de caja no va a salir, o sea, van a tener que generar ese dinero, ¿verdad? ¿Vos creés que la APF no tiene esa plata? Ahora, si vos me decís una rescisión de contratos de 2 millones de dólares, ah, ahí ya paramos, ¿verdad? Pero 600 mil la APF tiene que tener. Sí, pero acordate todo lo que viene gastando, vos te dije, no, es una cuestión de ahora. No, yo no entiendo. Es gasto tras gasto. Ahí puede ser una estrategia también, porque a lo mejor le puede demandar Costa Rica, porque él ya está negociando antes del 1 de agosto también. No, eso no tiene nada que ver. ¿No tiene nada que ver? No. Lo que no se puede hacer es cerrar con al faro y antes del 1 de agosto anunciarlo. Claro, porque ahí sí ya estarías violando la fecha límite donde vos puedas ejecutar esa cláusula de rescisión. Claro, pero hay una cuestión. 1 de agosto no podemos tener nosotros, si tenemos dos partidos en septiembre y dos más en agosto. Pero ahora no van a hacer nada, van a tener la seguridad que a partir de 1 de agosto va a ser el entrenador, él y punto. Antes no va a trabajar luego Benicio. Puede trabajar incluso. Que va a estar viendo jugadores, eso lo puede hacer siguiendo, estando allá donde está ahora. Claro, estando en Costa Rica, puede ver videos, puede pedir los últimos 10 partidos de la selección paraguaya en eliminatoria, puede ver los últimos partidos amistosos de Paraguay. Por eso no hay drama, puede ir hablando, le delega a su asistente, le dice, mira, anda, veme vos tres partidos de Paraguay, vos tres, yo veo el resto, vemos cómo jugó, cómo se paró, quiénes son los jugadores, cuántos jugadores utilizó. Todo lo puede hacer, sin ningún problema. 12 con 1, pausa y ya volvemos. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, Eyo Pusube Quitadol, tenés forte, plus, gel, flex, rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el top of my. Para cada dolor hay un quitadol, así que no te olvides, Eyo Pusube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Se acerca el tan esperado fin de, y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán. Pero con ese sabor único que estás buscando, ¿sabes cuál es? Chorizo parillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí las pólizas premium de Hace Pasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Hace Pasa, seguros, dale cariño a tu auto. Amosa, más de cuatro décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagloss Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Volumen está pensado para atenuar las arrugas, devolver el volumen y restaurar la luminosidad de la piel. Encontra las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Animate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. DVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llamo al teléfono 0981-306-964-Tower Mareté, lo mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. E-ROMAT, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como arroba E-ROMAT 40 años forjando éxitos. Seis números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito. Elegí tus seis números de la suerte. Y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y equipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19 y 45 por el 13. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. Bien, 12-4. De los aspectos positivos me parece que sobran a la hora de hablar de Escolari. ¿Y qué podría llegar a tener en contra el técnico brasileño cuando se encuentre con esa realidad? Yo creo que va a tener que trabajar más en su actualización de los jugadores que tiene Paraguay. Una cosa es que te lo cuenten, una cosa es que te lo digan. Las opiniones pueden ser diferentes cuando vos no estás muy involucrado, no lo ves, no lo observas constantemente a un futbolista. Porque, ponele que yo sea, entre comillas, asesor de Felipão. ¿Verdad? Sí. Y yo le diga a Felipão, no, mira que Almirón es un jugador que está en la Premier League hace bastante tiempo, es jugador rápido, dinámico. Vos me escuchás y me vas a decir a mí, a la pucha, juega en la Premier. Sí, convocable. Pero si yo observo los últimos rendimientos de Almirón, te digo, y lo podés convocar si querés, por el apellido, porque juega en la Premier. Pero, funcionalmente, no aportó mucho. ¿Me explico? Sí. Entonces, cuando te haces asesorar por personas que pueden llegar a tener una opinión diferente a la tuya, o te pueden dar una opinión que después no es la realidad, y va a tener que trabajar y mucho. Por eso digo, ver los últimos partidos de Paraguay. Yo no sé si Felipão estuvo tan involucrado en lo que ha hecho Paraguay en la Copa América, lo que ha hecho Paraguay en las eliminatorias. No lo sé. Ahora, si nos encontramos con Alfaro, él nos enfrentó hace 15 días, 12 días. Y habrá observado, analizado, sabe los jugadores que tiene Paraguay. La eliminatoria anterior nada más dirigió a Ecuador. Nuestra base es la misma. Ahí creo que en ese trabajo de actualización y puesta a punto y conocimiento de lo que es la selección, me parece que Alfaro le saca ventaja a los otros dos. Sí, pudo haber observado, pero no es lo mismo mirar desinteresadamente que mirar y analizar realmente cada uno de los partidos. Yo creo que habrá visto porque justamente coincidimos con Brasil. Él te pudo haber visto, claro, el partido contra Brasil de la Copa América, pero la realidad de Paraguay es mucho tiempo ya atrás. Primera fecha de eliminatoria, quienes tuvieron, hacer un recumina. Estos son los jugadores que constantemente vienen, cuántos jugadores se utilizaron, dónde juega este, cómo juega este. Lleva un trabajo para mí mucho más profundo. Vamos a ser sinceros, los entrenadores de ese calibre te ven un partido de Brasil. A lo sumo de Argentina cuando juega un partido interesante, que es Argentina-Uruguay, y te ponen. Yo no creo que él se sienta en el sofá de su casa a ver un partido Paraguay-Venezuela. No lo creo. No. Sinceramente no lo creo. No creo. Paraguay-Bolivia, por ejemplo. Paraguay-Bolivia. Ecuador-Paraguay incluso tampoco creo que lo vea. Él te va a ver un Brasil-Argentina, Brasil-Uruguay, Brasil-Chile, Brasil contra Venezuela. Sí, Brasil contra Paraguay. Sí, porque involucra a su selección. Pero el resto me parece que no... Ahora, Jotita y Itano, ya que debatimos el tema, yo creo que la parte que estás mencionando es una cuestión administrativa donde tanto Alfaro como Felipe Pau pueden ponerse al día en dos, tres días. Si bien es cierto, yo reconozco que Alfaro en ese sentido tiene más un peldaño de ventaja referente a Felipe Pau porque de una u otra manera hace poco tiempo lo enfrentábamos, las eliminatorias anteriores, etcétera, cuando estaba frente a Ecuador. En ese sentido creo que el técnico actual de Costa Rica lleva la ventaja, Alfaro. Pero yo creo que también juega un papel preponderante que tenemos que focalizarnos en lo siguiente. El perfil, el tipo, la línea futbolística, la concepción futbolística, la escuela, el manual que trae bajo el brazo todos los técnicos del mundo. Y donde tenemos que comparar, entre Alfaro y Felipe Pau, y por qué no Peckermann también. Pero digo, si miramos los dos que están más cerquita, que suenan más fuerte, eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué realmente? Porque ¿qué es lo que necesitamos ahora en estos seis partidos de la temporada 2024? Resultado. Resultado. Sí. Pero vas a conseguir resultado con funcionamiento también. No, es que el resultado se te va a caer arriba. Pero eso es categórico, eso es una condición sine qua non. Claro. Verá, funcionamiento. Porque eso es lo que nos falta, pues si no podemos tener 10 segundos, no podemos tener la pelota. Una triangulación no podemos hacer. Increíble. Pero todo el mundo, nosotros nos sentimos, le miramos a Venezuela, le miramos a Chile, que hace poco tiempo está, le miramos a Perú, y todos tienen lo que yo califico una mecánica de movimiento, que voy a decir funcionamiento, que es lo mismo. Verá, el concepto es igual, la idea es igual, el pensamiento es igual. Entonces, lo que digo nomás, es que lo que nosotros tenemos que también analizar, ¿quién rápidamente nos puede dar Pelipao? ¿O qué rápidamente nos puede dar Alfaro? Ahí está, la diferencia que yo encuentro entre ambos, que también es una realidad, es la jerarquía que tiene Escolari. Sí, de experiencia en selección, es un entrenador que tiene muchos pergaminos, que de por ahí uno apuesta a su jerarquía, a su trayectoria, para acelerar ese proceso de conocimiento, ¿verdad? Que por ahí hoy no lo tiene a profundidad, pero su jerarquía te puede llevar a acelerar ese proceso y conseguir rápidamente algún tipo de funcionamiento y alguna idea suya que pueda penetrar a los jugadores. Yo apostaría a eso también, ¿por qué no? Porque si hablamos de jerarquía, de los tres, Escolari es el que tiene más pergaminos. Claro, más chapa, por decirlo así. Pero hay otro detalle también. No sé si eso es superfluo, no es un factor determinante, pero digo, primer día de práctica y para poner las cosas en orden y para que lo conozcan los jugadores. ¿Verdad? El Pelipao acá, a la derecha y Alfaro a la izquierda, por decir así, ¿verdad? De alguna manera. La charla de Pelipao, definiendo, marcando las pautas de fondo de su trabajo, qué es lo que pretende y qué quiere transmitir a los integrantes de la Selección Paraguaya. Y al otro lado, lo tenemos a Alfaro haciendo lo mismo, transmitiendo su línea de pensamiento y qué es lo que pretende para salir del pozo donde estamos. Bueno, digo, ¿no va a jugar para que lleguen más esos mensajes, esas pautas de fondo, para que los jugadores sepan a dónde apunta el técnico que les va a dirigir? ¿Va a jugar un papel preponderante, por ejemplo, el idioma, la manera de hablar, uno en castellano y el otro en portugués? ¿O eso no tiene importancia? A vida cuenta que Pelipao habla tranquilamente en el portuñón, ¿verdad? No, no, no. ¿No tiene importancia? No. Bueno. Yo creo que ese es incluso uno de los aspectos positivos de cambiar un poco de escuela. Porque después de mucho tiempo podríamos llegar a cambiar la escuela argentina. ¿Y quién dice? ¿Por qué no? A lo mejor esa puede ser realmente la gran solución o parte de la solución del problema. Claro. ¿Verdad? Porque ese es otro aspecto positivo que yo encuentro en Escolares. Después de lo otro, de repente la chapa de un gran entrenador hace de que el jugador se despierte, de que juegue de otra manera, de que la predisposición sea distinta, sea diferente. Es una situación inédita. Tener un técnico campeón del mundo nunca se ha dado. Acá no. Claro. Entonces es una situación que nunca se dio. Y otro detalle, Tano. Jotita Luis Enrique. Lo siguiente. Rompemos un poco esa cadena de técnico argentino. Y sí, es lo que te dijo. Ese cambio de escuela. Claro. ¿Verdad? Por ahí de repente puede ser bueno, puede ser positivo. Bueno, vamos a ver. Los tres son candidatos. Los tres siguen siendo candidatos de... Aproveché un ratito ahí para escribir de nuevo. No ha cambiado nada hasta ahora. Están manejando con mucho sigilo. Y vamos a esperar. No queda más que esperar. No vamos a encontrar ninguna solución nosotros ahora. Más que poder hablar con los candidatos, con los representantes, con el entorno. Y sentir un poco, a ver qué piensan, qué esperan ellos. Ya tenemos lo de Felipão. También tenemos lo de Alfaro. Porque Alfaro dijo aquí a Deporte Total en un principio. Que el gustoso hubiera venido. Bueno, vamos a escuchar lo que decía en su momento Felipão. Cuando en 2018 se refirió a la selección paraguaya y Robert Harrison. Sobre el Paraguay, sí. Yo tuve contatos por prácticamente unos 20 días. Con el presidente Harrison. Estaba dialogando en el sentido de como es que yo vería, con quien vería. De que forma nosotros podríamos hacer un trabajo aquí. Pero estaba, como estaba en Lisboa, estaba decidiendo algunas otras situaciones en mi vida en Lisboa. Cuando surgió la propuesta del Palmeiras. Tenía el mayor cariño por la presidencia, por el Harrison. Y a gente conversó dos veces. Tive todas las informaciones del Tiki Arce. Y conversamos bastante. Pero desde ya quiero decir a ustedes que grandes jugadores estuvieron conmigo. Todos con una característica. Son dedicados, humildes y gustan de lo que hacen. Y son respetuosos como técnicos. Fica para una otra oportunidad. Que puede ser que un día a gente possa trabajar junto con Robert y con Paraguay. Puede ser que un día a gente possa trabajar junto con Robert y con Paraguay. De ahí que la APF o Robert Harrison decida traerlo finalmente es otra cosa, ¿verdad? ¿Verdad? Es otra cosa. Esta situación se había dado donde supuestamente los escolares para Paraguay ya estaban caminados. Y al final por el camino decidió hacer otra cosa. Que fue justamente esto. Tomar Palmeiras. No, tomó Palmeiras, dijo en su momento. Palmeiras, porque estaba siendo técnico de Palmeiras. Había ganado por dos tantos contra cero a Cerro Copa Libertadores en aquel entonces. Y sí, Palmeiras dijo. Palmeiras no pensé que hiciste atlético paranaense. No, no, no. No, Palmeiras. Palmeiras. Lo de Paranaense fue reciente para él. Sí, más reciente. Vino como asesor, después dirigió, no dirigió. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Pero no es luego fácil, ¿eh? Ecuador le consultó a Gallardo, al muñeco Gallardo y recibió un rotundo no. Es la información que tenemos. No sé si tenemos ahí, Mati, el material que te envié, que estuve leyendo mientras salí un ratito ahí. Estuve mirando y me fijé en... Gallardo por ahora quiere clubes. ¿Quiere clubes? Sí. Él le dijo que no a Ecuador. No quiere clubes por ahora. Le dijo que no. A él prefiere el día a día. Le gusta más el día a día. Ahí está el colega Germán García. Marcelo Gallardo rechazó la posibilidad de dirigir la selección ecuatoriana de fútbol. Desde la federación realizaron un sondeo para conocer si el muñeco estaba dispuesto a asumir. Y se encontró con un no como respuesta. A Ecuador le dijo. Mirá que Ecuador que estaban por... Y acá los muchachos los quieren traer a Gallardo. Los quieren candidatar. No, los quieren candidatar. No. No. Y mirá que rechazó a Ecuador. Que digamos que en la tabla está mejor. Que futbolísticamente tiene un presente un poco más halagüeño. Casi los no quedó a Argentina en la Copa América. Sí, por eso. Por eso, Jotita. No. Él sabe que va a estar en el Mundial si dirige Ecuador. Aún así, no. Hablando de selecciones. ¿Qué partido vimos anoche, Jotita? Bueno, vimos todos, ¿verdad? Pero nos tocó trabajar con Jotita. Para nosotros decía él estaba entusiasmado del partido. Estaba tan lindo el partido. Qué bárbaro. Qué nivel de jugadores, por Dios. Qué batalla. No, qué nivel de jugadores. Valverde es un crack. Ríos es un crack. Hablo de dos jugadores que juegan casi en la misma posición, ¿verdad? Y bueno, Ríos que no... Yo no sabía este dato. Yo solo sabía que si jugaba fue el de salón. Pero no sabía que no había jugado en su país fútbol de campo. Había sido que él cuando llegó con la selección colombiana de fútbol de salón. Fue vista por la gente del Palmeiras. Y lo contrató. Con 19 años tenía cuando lo contrataron. Llegó con la selección sub-20 de fútbol de salón. Sí. De fútbol de salón. Y lo dejó. Lo fichó. Así es. Y lo que es ahora, el partido de... Qué mérito grande de un Colombia que en el primer tiempo pierde un jugador. Un partido como este, parejo. Y responsabilidad de Muñoz. Y sí. Pero justo cuando lo escuché a Jotita, pues le hago por el radiocontrol para ver cuántas cosas dice. Bueno. Y decía, el mejor lateral derecho de la Copa América es que coincido. Y sin embargo, Colombia tuvo el mérito de aguantar todo un segundo tiempo a Uruguay, hermano. Ahora, acá ayer vimos, y lo estábamos diciendo en la transmisión... ¿Y cómo movió los tácticos? ¿Cómo movió los dos técnicos? Eso te iba a decir, qué bárbaro, ¿no? A mí lo de Bielsa y lo de Lorenzo también hay que admirarles, pero lo de Bielsa para mí fue... No ganó su equipo, pero lo que hizo ese entrenador es... Línea 3 y él le jugaba como Colombia, llegaba como Colombia. ¿A los cuánto cambió la figura, Jotita? A los 10, 12, ¿no? A los 9, más o menos. Sí, a los 10. Ponerla a los 10 minutos y decir, no, este sistema no me funciona. Voy a cambiar. Y cambió con los mismos hombres. Eso que tanto le costó a nuestro entrenador, ex-entrenador. Oye, Ojasana. Ya sé, pero ¿cómo es que a nosotros nos costó tanto? A este señor le costó tanto encerrarse. Sí, pero y Lorenzo hizo lo mismo. Y Lorenzo también hizo lo mismo. Lorenzo se le expulsa a Muñoz en el primer tiempo. Entró en el segundo tiempo con los mismos hombres. Y cuando arrancó el partido, Uruguay tomó el control, el dominio del juego. Y yo te decía en la transmisión, no creo que tarde demasiado Lorenzo en cambiar, porque Uruguay lo estaba desbordando, lo estaba superando en la mitad de cancha. O sea, después James hace algo que también, que mucho nos falta a nosotros todavía para entender. La viveza de James, la viveza, la falta táctica. No, 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 todo. Todo, todo, todo. No, y viste que estaba en el piso. Esta fue después. Fíjate vos que cuando Uruguay lo estaba apurando, se da la situación de que ya tenía Uruguay un hombre de más de arranque de segundo tiempo. Cae Ríos lesionado cerca del banderín. El árbitro hace reanudar el juego, pese a que Ríos estaba tirado en el suelo. Sí. Va a atacar Uruguay, defiende Colombia y James le reclama. Van, lo sacan a Ríos de la cancha, Uruguay vuelve a tener posesión de balón y es ahí donde James va a cometer una falta. ¿Qué voy a decir? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque Colombia tenía dos hombres menos en cancha. Sí. Porque Ríos estaba siendo atendido afuera. Y James va, da una patadita frente al banco de Colombia. Y tiene que parar. Reclama, pim, pam, en ese parate ya ingresó Ríos. Ingresó Ríos, se volvió a tirar al suelo, segundo de haber ingresado, le volvió a parar el partido de Uruguay. Hasta que se da el cambio. Hasta que se da el cambio. Vos sabes que yo... A nosotros nos hicieron un gol así cuando creo que no teníamos un central, creo. Sí. ¿Quién era que nos hizo un gol de cabeza así? Que mientras que nosotros hacíamos el cambio... Ah, no, que estaban ahí al costado de la cancha y que no entró Balbuena, creo que estaba para entrar. Y que se reanudó el juego, pim, pam, pum, centro, cabezazo y gol. No recuerdo qué partido fue, que tanto le reclamamos esa concentración, esa viveza mental para manejar el partido. Y después Lorenzo ya se dio cuenta que Uruguay le estaba manejando el partido. Puso un lateral. Sí, y para mí era un lateral y un volante más. Sí, pero viste cómo... Para mí era... Viste que James hizo... Exacto ya, exacto ya. Es que no te sirve James para ese partido porque era luchar. Es real. Para mí era él o Córdoba. Pero ahí está, por ejemplo, esas son las lecturas que yo siempre digo, el buen técnico es la diferencia con el gran estratega. ¿Verdad? Porque vos si no entendés mucho el tema, como hincha, fanático nomás, de Colombia... Eh, ¿cómo le vas a sacar a James? Sí. ¿Tu figura, pues? Claro. ¿Claro? Porque, verá, ahí te interrumpo, Benítez. Yo por eso ayer decía en el partido, Lorenzo tenía un... Tenía que analizar bien la situación. ¿Por qué? Yo por eso lo primero que dije es, o James o Córdoba. Si vos me preguntas a mí, Córdoba. Pero, ¿qué pasa? Ahí tenés la opción de Córdoba que te aguante la pelota arriba. Es un balón que el tipo te aguante porque es fuerte, pivotea bien, aguanta bien. De por ahí tu equipo puede salir un poco más. La otra alternativa es sacarlo a Córdoba, que lo hizo después, y dejarlo a Luis Díaz como punta, que es rápido. Y lo deja a James en cancha, para que sea James tu lanzador y Díaz con su velocidad jugaba contra los dos centrales de Uruguay que son más lentos que él. Exacto. Pero, 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 pero que también, y te aclaro, lo saca al, ¿cómo se llama? Al delantero, ¿cómo es? Córdoba. Córdoba. Lo saca a Córdoba y fortalece con la presencia de Mina. Sí, arma línea de cinco. Arma línea de cinco, ¿por qué? Porque Uruguay. Ya lo metió a Suárez, lo tenía a Darwin. Sí. Después lo metió a Canovio. O sea, Uruguay ya está. Pero te digo, como, como la situación más complicada la tuvo Lorenzo. En esa decisión. Él toma la decisión de sacarlo a James, sostenerlo un poquitito más a Córdoba arriba, a ver si le podía aguantar. Cuando se dio cuenta que el Córdoba ya no podía aguantar las pelotas. Cambio. Y James también. Y lo dejó solo a días en punta. O sea, esos son... Tablero de por medio y era ayer. Ahí está. Yo dije eso ayer. Era un partido de ajedrez. De ajedrez. Porque le movía al equipo Bielsa y inmediatamente respondía a Lorenzo. Era una partida de ajedrez. Es dos grandes equipos con dos muy buenos entrenadores. Y Bielsa es un maestro. Yo me quito el sombrero porque veíamos ahí. Se veía lo que él pretendía hacer. Y la contratáctica que hacía otra vez Colombia. Como dijo. A tal punto que declaró después... No sé si tenemos eso en producción. Porque son didácticos de esto. Sí. Porque ¿qué dice Bielsa? Dice hubiera preferido que no quede con Diego Uruguay. Porque el sistema que nos puso después Colombia nos complicó todo. O sea que no defendió bien. 11 a 11 Colombia le jugaba de igual a igual. Y digamos que sí. Y claro. Es lo que quiso decir. Futbolísticamente sí. Y claro. Pero con Diez una actitud más reservada. En el 11 a 11. Darwin tuvo dos jugadas de gol. Darwin no marcó. ¿Verdad? Pero fue un partidazo. Yo creo que cualquiera de los dos merecía estar en la final. El gol hizo Colombia. Aguantó el segundo tiempo. Meritorio totalmente jugar con Diego a este nivel. Y ante una selección como la de Uruguay que metía y que metía. Mirá que tuvo otra vez Darwin para empatar. No lo hizo. Tuvo Suárez. No lo hizo. En fin. Realmente. Suárez impactó en el ángulo impactó. En el palo. Sí, en el caño. Entre el vertical y el horizontal. De verdad yo decía. Yo le decía íntimamente a Juan Eduardo. Yo decía que Uruguay empataba. Yo decía estaba seguro. Mirá esta jugada. Este es el remate de Suárez que. Por Dios. Y Valverde le da ese pase. ¿No? Fue Valverde. Valverde. Ahora. Lo que las dos selecciones te mostraron. Colombia por ejemplo. Colombia es una selección que tiene muy buenos jugadores. Te juegan con la pelota. En el primer tiempo lo demostró. Para mí fue superior Colombia en el primer tiempo. Uruguay desacomodado hasta que Bielsa corrigió más o menos el equipo. Y se hizo más parejo. Aún así le creó dos situaciones claras a Uruguay. Pero como son selecciones que pueden mutar sin ningún problema. De ser un equipo dominante. Con la tenencia. Con la circulación. Que fue Colombia. Con la creatividad que fue Colombia. Pasaban los laterales. Jugaban por fuera. Por dentro. Ante la necesidad. Dejaron todo a un lado. A defendernos. Se pusieron la ropita a obrero. Dejaron el saco a un costado. Pusieron la percha. La colgaban en el ropero. Ahora a sudar. Y sudaron todo. Entonces esa versatilidad. Y en su modo moderno te exige hacer eso. Esa versatilidad. Pero como lo que nosotros decimos. Nos cuesta tanto leer correctamente el trámite, las circunstancias del juego. Porque el partido de ayer. Dos equipos parejos. Con dos grandes técnicos. Era absolutamente ilustrativo. En el sentido de que fue cambiante permanentemente. Si arrancamos con los 10 primeros minutos del compromiso incómodo a Uruguay. Le llegaban muy fácil. Y mejor Colombia. Digamos ofensivamente hablando. El técnico corrige ese tema. Y van las alternativas cambiantes a lo largo del compromiso. Y ahí tenés un compactito de 30 minutos. Si vos haces un compactito. De este partido vos sacás un compactito de 30 minutos. Y mandás los cursos de los técnicos. Y les mostrás. Es una maravilla. Es un deleite ver. Y otro gol de cabeza de Colombia. Todos. Los goles de Colombia nos llegan a confesar. Todos están creciendo en la pelota parada. Y nosotros vamos perdiendo. Y te doy otro detalle, Tarno. Que ayer uno se percata. En los dos equipos. Uruguay siendo dominado en el primer tiempo. Defendiéndose más de lo que atacaba. Le creó dos situaciones claritas a Colombia. En el segundo tiempo. Colombia defendiéndose como prioridad. Tuvo Uribe dos situaciones claritas. Una error de Uruguay y la otra mérito de Colombia. Pero crearon dos situaciones claritas de gol. Cuando nosotros decidimos cerrar, destruir, obsturar. Nos cuesta lo otro. Y estas selecciones tienen eso también. Pero tienen jugadores de muy buen nivel. Y ayer Colombia casi le hizo a Uruguay un gol idéntico que nos hizo nosotros. En el segundo palo apareció Muñoz. Quiere decir que estuvo muy lejos de una casualidad. Eso es trabajo. Pero cinco goles tiene Colombia de cabeza, Tarno. Es trabajo. Cinco goles. No, es casualidad de cabeza. Es trabajo. Además, Lerma marcó su segundo gol ayer. De cabeza. Y ya le había hecho a Paraguay. Y Muñoz casi hizo uno ayer. También. Su tercero. Bueno, tenemos que ir a una breve pausa. Pero a vuelta de pausa. Didáctico. Vamos a escuchar a estos entrenadores. Porque estos son entrenadores y estrategas realmente. Y por algo llegaron a esta distancia. Y dieron ese espectáculo sus selecciones. Y van a jugar un partido más. Uno por el título. El otro por el tercer puesto. Ya venimos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss. La crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrate y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de carite. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí impacto más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe. No hay asado sin choriques o shorty. Que tus encuentros parrilleros sean completitos. Solo depende de una cosa. Claro, del choriques o shorty. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos. Disfruta siempre del mejor choriqueso. El auténtico, el original. Choriques o shorty. Con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info, comunicate el 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo está el turismo SRL. Le garantiza viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Lunes, miércoles y viernes. Coche cama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de transporte internacional. Estel Turismo SRL. La magia de conectar. Consultas al 0183-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay. Le brinda la mejor comodidad uniendo a Yolas, Encarnación Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Comecipar te acompaña en tus desafíos. Si sos socio de la cooperativa Comecipar, podés acceder al crédito de consumo con tasa de interés del 18,5%, hasta 72 meses de plazo, cuotas de solo 23.000 guaraníes por millón, y otros beneficios exclusivos. Aprovecha esta promo contactando al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. La Comercial Villetana, Mayorista-Minorista. Desde tres unidades ya tenés el mejor precio. En carnes, panificados, frutas y verduras. Exruta 1, kilómetro 16. Encontra varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardolovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en arroba bardolino py. Neumáticos Michelin. Seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo. El mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoiris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado. Y ahora también la sal ahumada. Fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como arroba arcoiris py. Arcoiris 25 años con sabor y confianza. Muy bien, estamos de vuelta. A la gente que está viendo el programa por televisión, dividime pantalla, director, o poneme directamente la pantalla entera con el rostro de Alfaro, el técnico actual de la selección de Costa Rica. Le volvieron a sondear de Ecuador, Alfaro. Tajante. Ahí no vuelvo. La respuesta de Gustavo Alfaro. Reitero. Estando como está Ecuador. Le están, pero, buscando la vuelta a los ecuatorianos por traerlo de nuevo a Gustavo Alfaro. Estando en la ubicación que está Ecuador para ir a la Copa del Mundo, con los jugadores que tiene ahora. Gran parte que comenzaron con él también, estos jugadores en la selección y que ya fueron al Mundial anterior. El técnico de Costa Rica, que está en el interés de la selección paraguaya, dijo, a Ecuador no vuelvo. Es más, no dijo así. A ese lugar no vuelvo. Pero nosotros tenemos que poner ahí para que se entiendan. A ese lugar no vuelvo. Fue la tajante respuesta de Gustavo Alfaro. Para con la gente de Ecuador. Muy molesto, seguro. Sí. No sé qué habrá pasado ahí, pero así es la información de buena fuente. ¿Cómo se dice eso? Un resentimiento interior de parte de Alfaro. Y voy a redoblar la apuesta. Voy a redoblar la apuesta. Los tres son candidatos todavía. Pero Alfaro sigue siendo el principal candidato. Principal candidato. Si no se produjo ya, se está por producir hoy. No en Nueva York. ¿Dónde se juega la final? Miami. Miami. Costa Rica está lejos de Miami y de Estados Unidos. No. 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 O está a seis cuadras, más o menos, ¿verdad? Bueno. Lo digo ahora. Lo digo ahora. Si ya no se reunió en las próximas horas. Hoy. Pero hoy no pasa de hoy. Si ya no se encontró el presidente con él. No me mire con esa cara de zapatilla alemán. Yo tengo la información, la voy a decir. No la voy a guardar. No debemos a los televidentes, a los oyentes. Alfaro sigue siendo el uno en el trío. Es más, quiero hasta decir que ya se reunieron. E incluso otro integrante del equipo de APF agarró el teléfono y habló. Habló. Con el representante de Alfaro. Jotita va a agregar algo más. No. Yo que tengo que ver. No, no. Vas a agregar que lo que la selección paraguaya o la APF no quiere es demorar 20 días para dar a conocer a un nuevo técnico. ¿Ese es el dato que vos manejas? No, yo no manejo ese dato. Creo nomás, no sé. Segura, no sé. Y vos sabés, lo que pasa, Jotita, no. Es razonable esa situación. Imagínate lo que hay que esperar con toda esta situación de incertidumbre hasta el 1 de agosto. Falta cuántos días, 20, ¿verdad? 20. 20 días, ¿no? Es fácil tener eso, tener la carga. Yo lo voy a dejar clara. La Asociación Paraguaya de Fútbol va a tener un entrenador ahora, en estos días. Que lo hagan oficial o no, ya es totalmente otra cosa. Pero Paraguay va a tener un entrenador esta semana. Miami, Florida. Miami me lo confirmó. Miami. Así dice la música. ¿Cómo dice la música? Miami me lo confirmó. Miami me lo confirmó. ¿Quién interpreta ese tema? Yo lo único que sé es que Shakira va a estar el domingo en Miami. O sea, viva luego en Miami. Va a estar en el estadio. Y no sé. Como en el Super Bowl en el entretiempo. Va a hacer su show. Sí. Shakira. Justo con la selección colombiana de por medio. Mirá un pueblo que es la suerte. Va a ser sensaciones. Ah. Y para más, las dos hinchadas más numerosas de la Copa América. Sí. Colombia y Argentina. ¿Verdad? Qué duelo, ¿no? No sé cómo será la venta de entrada por el domingo. ¿Verdad? ¿Quién es el que maneja la parte económica en una entidad? El tesorero. El tesorero. Muy bien, Tano. Qué rápido respondieron los dos, ¿eh? Benicio y Tano enseguida al tema del tesorero. Y los que manejan mucha plata son así. Me enteré que firmaste el contrato con Buenobank. ¿Qué, Benicio? Lo último que falta. Tano, Jotita y yo, Ule. ¿Y vos firmaste con Buenobank? Jamás. Pero acá somos cuatro en el programa. ¿Y vos solo firmaste con Buenobank? Viste. Nunca va a ser. En Miami, Florida. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, Benicio? ¿Hacia dónde viene el dinero? El dinero va de acá. Bueno, no sé en qué cuenta. ¿Dónde tendrá la cuenta? Y lastimosamente es lo que tenemos. No, no es una platita así en el banco. O sea, o sea que vos, Jotita, vos, Tano, yo, tenemos que pagar a Benicio. Y sí, porque nosotros tenemos una platita en Buenobank. Ahora ya traferí todo ya por eso mismo. No, no, no. Sí, voy a sacar todo. Voy a sacar todo. No voy a formar parte de esta barbarie. Qué bárbaro. No, vamos a hablar con el gerente o con el presidente de Buenobank. ¿Por qué solamente a vos? Vamos a suspender este tema. Nunca vas a poder ser cura, vos. No, 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 poder. Dios mío. Luis Enrique. Vamos a hablar con el gerente. Recuerda que hablamos con el gerente acá de Buenobank. ¿Pero por qué solo vos firmaste el contrato? No sé por qué. El gerente dijo, vamos a hablar de buenas inversiones, compañeros. Y esto no es una buena inversión, precisamente. Bueno, volviendo a la parte seria, lo tocamos con humor porque nos pone muy contentos saber que siguen las negociaciones y que está trabajando intensamente la Asociación Paraguaya de Fútbol. Su presidente está en Miami, Robert Harrison está en Miami. Pensé que estaba por Nueva York, pero creo que ya está en Miami. Y me dicen que ya tuvo un encuentro con Gustavo Alfaro y que incluso un integrante de un área importante de la APF se puso en contacto con el representante de Alfaro. No sé para qué, seguramente para consultarle algo, hay que ver. Nada oficial todavía, pero sigue siendo el uno. Y se reunirían hoy, si es que ya no se reunieron, se reunirían en Miami, Florida. Bueno, los técnicos que jugaron la semifinal, la segunda. Le escuchamos a Bielsa y le vamos a escuchar a Lorenzo. Por parte, primeramente al técnico, al gran maestro Bielsa que perdió la semifinal. Mire, yo, Uruguay, estaba claramente en condiciones de ganar este partido. Si uno evalúa los futbolistas que posee cada plantel. A mí me toca administrar al equipo que desde mi punto de vista era más fuerte en cuanto a individualidades que el rival. Y no pudimos establecer la diferencia que yo creí que sí estábamos en condiciones de generar comparando las dos formaciones. Por lo cual, yo me hago especialmente responsable de no haber conseguido, disponiendo de jugadores aptos para superar al oponente, no haber conseguido establecer una ventaja en el primer tiempo y aprovechar la superioridad numérica en el segundo. Ese tipo de cosas, cuando un equipo que tiene menos individualidades gana y un equipo que tiene más individualidades pierde, lógicamente el entrenador que administra o que dirige al equipo más débil en cuanto a individualidades, demuestra una superioridad en relación, en este caso a mí, que soy el entrenador que tuvo mejores jugadores. Esto es lo que decía así de manera casi integral el entrenador. Pero hay una parte también que había dicho lo que había mencionado de que le hubiera preferido que se queden 11 antes que con 10 porque ahí se le complicó más. Sí, escuché esa parte. Lo que pasa es que Uruguay no tiene esa fantasía que tiene otra selección. No tiene ese jugador con la capacidad de dejar dos, tres rivales por el camino. Darwin es un corredor. Cuando corre generalmente tiene un pique impresionante. Puede ganar el fondo, pero cuando encuentra un equipo tan cerrado se le complica. No tiene mucho recurso para... Sí, sí, se le complica a Uruguay. De alguna manera es un poquito el mismo problema que nosotros tenemos. Claro que obviamente nosotros tampoco tenemos la calidad de los jugadores de Uruguay. Poquitito de la Cruz algo de arrascaeta con esa característica. Sí, pero más pasadores que dribleadores, ¿verdad? De la Cruz sí un poquito más dribleadores. Y después Araujo y Pellistri son extremos, rápidos, que te desbordan, pero no son creativos. Pero fue un lindo partido. Se justificó plenamente esta semifinal. Yo creo que los dos no tienen nada que enviar en este momento a Argentina y a Brasil en función de equipo. O sea, que Colombia le puede ganar a Argentina el domingo. Yo estoy convencido que le puede ganar a Argentina. Y Argentina por suerte ahora en la final ya va a jugar con una selección... Un poco más fuerte. Con una segunda selección fuerte. Ecuador la primera que casi lo dejó fuera. Y ahora va a jugar un partido en serio, porque después de su camino fue papita para el loro. Bueno, vamos a escuchar ahora a Lorenzo. Reiteramos. Reiteramos lo de Alfaro. Sigue siendo el uno. Alfaro, sigue siendo el uno. Hoy se reuniría Robert Harrison con él mismo. Hoy se reuniría. Y ya habría un contacto de un funcionario importante del primer anillo de estructura del presidente con el representante. Es más, yo quisiera llegar que ya hubo ese contacto. La reunión, no puedo decir que ya sí o no. Pero quiero creer que si se dio no me extrañaría. Pero que hoy se da, me dicen que se da. Si es que ya no se dio hasta ahora, no sé. Pero será en Miami. En Miami. Se es la final de la Copa América. Nos referimos al encuentro de Robert Harrison con Gustavo Alfaro. ¿Qué dijo Lorenzo? Después de la clasificación a la final, Colombia está de fiesta. Impresionante el contacto que tuvimos con los colegas colombianos. Están felices. Nos fijamos en las redes sociales. Hasta Karol G, esa artista que había venido acá. Ídola también. Festejando. Mira, no hay una sola persona en Colombia. De hecho, los colombianos son muy fanáticos por sus elecciones. En Colombia son futboleros. Ojo, miren que son futboleros. Nosotros a veces decimos, Jotita suele reclamar. Temprano. ¿Por qué tan temprano? Yo le voy a contar a Jotita que es los colombianos. A la mañana empieza su previa. A la mañana. Su selección juega un partido eliminatorio en Barranquilla a la tarde. Empezó la previa. A las 8 de la mañana desde el hotel de la selección. Porque ellos te permiten eso ahí. No, no. Ellos, digamos, nos transmiten. Trasladan la radio al hotel. Al hotel. Increíble. Pero en el hotel de la selección. Sí, claro. Pero hasta hoy es así. Es un poco la, ¿cómo es que se dice? La cultura. La cultura de ellos. Increíble. Porque acá en la selección vos no podés entrar ni Guaujape. Pero allá ellos, sus radios. Vos siempre ves a la gente de RCN y Caracol instalado ahí. Instalado ahí en el lobby. Y no solo eso. Las esposas de los jugadores en el mismo hotel. Impresionante. Bueno, hasta ahora entiendo que es así. A mí me ha tocado ver un portón de veces y los colombianos son especiales. Están felices. ¿Qué decía Lorenzo? El técnico argentino que le llevó a Colombia a su segunda final. Y que también buscará su segundo título en Copa América. Simplemente agradecerles el apoyo. Creo que esto no sería posible sin esa energía que recibimos cada día. Y bueno, creo que hay un grupo que da todo. Y se merece esto, ¿no? Más allá de todas las circunstancias y todo el partido que vimos. Estamos felices. Estamos felices de poner al pueblo colombiano una sonrisa en su rostro, ¿no? Y una alegría. Sabemos lo que está sucediendo y nos da mucha satisfacción. Sentimos que es la mejor recompensa que puede tener este grupo. En cuanto al invicto lo decimos, ¿no? Que fuimos partido a partido. Y en cuanto a dejar atrás, no. Pacho con Bolillo, con todo su grupo y su grupo de jugadores, dejaron un legado muy importante que es la base de todo lo que fue viniendo después, ¿no? Del fútbol colombiano. Así que no es dejar atrás ni superar. Esto es sumar. Es sumar para que el fútbol colombiano crezca y esté lo más alto posible. Bueno, no, la verdad que fue un partido durísimo. Uruguay es un excelente equipo con grandes jugadores, con un entrenador a quien admiro mucho. Y bueno, el partido creo que lo teníamos de alguna manera no controlado porque sabíamos que son jugadores y es un equipo que no necesita mucha elaboración para complicarte y en alguna jugada nos llegaron en el primer tiempo. Pero sí asumimos el protagonismo, el riesgo. Y bueno, fuimos valientes. Incluso cuando nos quedamos con uno menos, dejamos dos delanteros en campo como para siempre tener la posibilidad de lastimar, ¿no? Y eso es un acto de coraje que Dios nos premió, creo. Pinturas a Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Hace explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 39 55 88 o al Instagram arroba Subinil guión bajo Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madan Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Gardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acercate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.p Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas. Que te recuerda a sus días de ofertas. Martes, panificados. Miércoles, frutas y verduras. Jueves, carnicería. Viernes, lácteos y embustidos. Y todos los días encontrás ofertas en nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Bado Javier Bogarín y Bertoni. Sucursal 1, Cañada San Rafael, Camino Ruta Luque, Capiatá. Enterate más en las redes sociales arroba comercial Virgen del Rosario. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805 Casi Italia, teléfono. 021 220 894 y sucursales. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas, sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información, contacta al 0982 647 442 y en las redes sociales como arroba Atlántica Casa PY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, Call Center 021 569 9000, Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma. Para mí, pymes y asalariados, estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascore Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascore Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos cabal y panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. Todavía no la tenés, descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos, neumáticos VF Goodrix, encontralas en Automap Saeca. Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en dos modalidades. Para inversiones fijas, con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años. Y para capital operativo, con plazo de hasta 3 años. Para mayor información, ingresa a www.bnf.gov.py O llámanos al 021-413-9000, Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Cooperativa Luque limitada cooperando para tu crecimiento. En JC Comercial tenemos artículos para todos los deportes, para prevención de lesiones y lo mejor para la recuperación deportiva, incluida la línea ortopédica y todo lo que necesitas para entrenar en casa. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasá por una Shell y cargá calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux 10L a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la Eficiencia de tu Motor. 12.52. Vamos a seguir en un ratito con el caso de Alfaro, porque acá he recibido otra información de Gustavo Alfaro. Después del partido final hubo incidentes que podría terminar en sanciones graves para jugadores de la selección uruguaya, que es rival de Paraguay, en el próximo combo. Jugamos ante Uruguay y jugamos ante Brasil. Creo que fue Núñez, ¿no? Darwin estuvo involucrado también a Araujo en algún momento. ¿Araujo el central o el delantero? Central. El central está descansado. Bueno, para ese entonces podría recuperarse también de la lesión que tiene, ¿verdad? No, no, no. Él se pierde la Copa América, pero en la eliminatoria ya va a estar. Va a estar, ¿verdad? Pero estas son imágenes que estamos compartiendo de lo que pasó también ayer en el festejo entre jugadores colombianos que subieron a la tribuna para encontrarse con los hinchas. Y después ya hubo también un golpe entre algunos hinchas uruguayos e hinchas colombianos. Jugadores que treparon hasta allí también para descargarse. Ahora, esto es raro porque los norteamericanos siempre suelen brindar mucha seguridad. Y ahí yo la verdad que veo pocos integrantes de seguridad. Sí, porque como que bajaron la guardia, ¿no? Porque ahí pues ese jugador no podía estar... O sea, el caso de Darwin que sube hasta la gradería. José María Jiménez, capitán de Uruguay, criticó. Uno de los capitánes de la Asociación Uruguaya, ¿verdad? Porque cuando estuvo en cancha fue Suárez, pero antes que esté Suárez, el brazalete capitán estaba para José María Jiménez, experimentado. Es uno de los capitanes de Uruguay. Criticó a la organización de la Copa América después de este tema de los incidentes. A ver. ¿Qué te quieren cortar? Que por favor tengan cuidado, porque las familias están en la tribuna. Nos hicieron avalancha a toda nuestra familia, la hinchada de un cierto sector de Colombia, y no nos dejan hablar en el micrófono. Lo voy a decir ahora porque sé que lo puedo decir, porque si no te cortan. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Nuestra familia está corriendo peligro. Tuvimos que meternos como peo para arriba de la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos recién nacidos. Un desastre todo. No había un solo policía. Cayeron a la media hora. Un desastre. Y nosotros ahí, dando la cara por nosotros, por lo nuestro. Ojalá que esto, los que están organizando esto, tengan un poco más de cuidado con las familias, con la gente y con los alrededores, los estadios, que es todo un desastre porque todos los partidos pasan lo mismo. Nuestras familias están sufriendo por culpa de algunos que se toman dos traídos de alcohol que no saben tomar, que se comportan como unos niños y no son decentes. Ojalá que tengan precaución en los próximos partidos y que no vuelva a suceder esto porque es un desastre. Esto es lo que decía José María Jiménez. Ah, se fueron a... Sí, sí, ellos fueron ahí porque tenían familiares allá arriba y... Ah, ahí cambia todo. ...criticó la organización de seguridad, incluso fuera del estadio en las adyacencias. O sea, hay imagen también que tenemos de Ronald Araujo incitando, incitando a los colombianistas. Esta imagen, por ejemplo, sí, de ahí hablándole, gesticulándole como de que tenemos tantas Copa América y tantos mundiales y provocando ahí... Ahí está, se sacó ahí para mostrar la insignia de Uruguay. Araujo y Núñez, Darwin, fueron los que estaban en primera fila. Pero esto no es la primera vez también. Yo le entiendo al capitán uruguayo, ¿verdad, José? Pero siempre cuando Uruguay es eliminado o Uruguay pierde o lo que fuese, esto arman siempre lío. A nivel de clubes, Copa Libertadores... Es lo que le sigue faltando a Uruguay, ¿verdad? No saben perder. No saben perder. Y esta reacción de Darwin no tiene nada que ver con ir a intentar defender a un familiar, ¿verdad? A lo mejor se pudo haber dado lo que dijo Jiménez, pero acá viene a reaccionar directamente contra los colombianos. Claro. O sea, eso del tema de la familia es entendible, pero acá tiene que haber una sanción. No, no. El problema ya se inició ni bien terminó el partido. Sí, pero mira ahí... Ahí vos ya te das cuenta que la calentura que tenían los uruguayos era... Ya empezó en cancha. Por eso digo, en cancha. Pero cuando el árbitro pita al partido, percatate que cuando termina el partido, ahí ya va Suárez a recriminar a Borja y ya va... O sea, el problema ya se generó en cancha. Esto ya es una consecuencia de lo que ocurrió al terminar el partido dentro de la cancha. Fíjate cómo se trepó Darwin para ella, para poderse en primera fila ahí. Para el famoso moquetearse, cruzar paleta con un colombiano. Ahora hay ese guardia que está ahí. Lo mira. O sea, no le podía atajar, digo yo. Y hay que ver cómo lo atajaba. A lo mejor no tienen ellos esa facultad. Lo que sí ha aparecido, vi una dama, una policía ahí. Sí, la señora de Valverde tuvo que entrar con su criatura en brazos corriendo dentro de la cancha. Yo entiendo la desesperación de los jugadores cuando vos ves que tu familiar está ahí, tu criatura pequeña está ahí, vos ves que la están haciendo, qué sé yo, un san, una avalancha, lo que sea. Yo ahí lo entiendo. Pero también creo que esta situación se da por lo que ocurrió dentro de la cancha al terminar el partido. Sí, esa calentura. Un contagio. Un contagio puro. Sí, pero la televisión emitió imágenes cuando, digamos, Darwin estaba con la esposa, los dos hijos, el pequeño estaba en sus brazos, el más chiquito, ¿verdad? Pero él estaba con una calentura, con unos nervios que las caras lo decían. Imagínate Darwin encarando él solo prácticamente del frente ahí. Tenía otros dos compatriotas detrás, pero él solo metiéndose contra tres, cuatro colombianos. Pero, en fin, no, no. Una imagen muy triste después de la gran victoria de Colombia que lo lleva a su tercera final buscando su segundo título. Había jugado una final en el 75 contra Perú cuando era ida y vuelta. Ganó una cero en Bogotá, perdido en Lima por dos tantos contra cero. Después le había ganado en la Copa América que hizo justamente Colombia donde no participó Argentina. Y el domingo juega ante Argentina, precisamente. Mira vos qué detalle en Miami la final. Colombia que eliminó a Uruguay. Uruguay que va a jugar con Canadá el partido por el tercer puesto el próximo sábado. Bueno. Este es el partido. Retroceda un poquito otra vez, Mati, para recordar. El partido del tercer puesto, director. Canadá-Uruguay. En el Bank of America en Charlotte. Arbitraje de Alexis Herrera de Venezuela. Y en el VAR de Erli López de Paraguay. En el partido del tercer puesto. Canadá-Uruguay. Y en la gran final, Argentina-Colombia. El árbitro será... Rafael Claus. Rafael Claus de Brasil. Y Toski de Brasil también en el VAR. En el Hall of Rock de Miami. Qué partido. Ahí va a actuar Shakira en el entretiempo, tipo Super Bowl, ¿verdad? Ojalá que no... Que sea una final digna. Que no pase nada raro. Ojalá que así sea. Y hablando de Miami. Miami. ¿Eh? Miami. De Miami, ¿qué... ¿Qué piensan ustedes? De la próxima hora. Si vos sos Harrison, está en Miami. Y está en Miami, Gustavo Alfaro. Sí. Que vas a perder más tiempo. La perana primero. Se tienen que querer reunir. No es que lo vaya a traer encadenado a Alfaro a sentarlo adelante tuyo. Vos, 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 ¿sabes qué, Jordan? Yo no me lo digo nada, pero... Yo tengo acá la información que... De mediodía. Pero no solamente con Alfaro. Largada. Desembuchada. No sé. Hasta ahí nomás. Pero decí toda la información. Hasta ahí te puedo decir. O sea que no solamente con Alfaro, y su representante también. Sí. ¿Y el tesorero? Sí. No, no. Eso no. No, sí, dijiste. No. Hay una persona que trabaja con Alfaro ahora mismo que ya trabajó en la Selección Paraguaya. ¿Integrante de su cuerpo técnico? Trabaja con Alfaro. ¿O está en el staff? Sí. Y sí, trabaja en el staff. Y yo creo que es una persona interesante, clave. Que conoce ya lo que es el complejo de la APF, Alviroga, todo. Y más. ¿Y? ¿Trabajó con Berizo o Barro de Geloto? Ahí me mataste. Ahí me mataste. Pero trabajó en la APF. Trabajó en la Selección Paraguaya. Y por eso, en la Selección. Sí. Un analista. ¿Analista de video? Sí. Y bueno, ese puede ser una pieza clave ahí para... A eso voy. Eso puede adelantar mucho trabajo. Jotita, eso es fundamental hoy en día. Por eso lees que es fundamental y... Pero y si... ¿Algún archivito ha de tener guardado por ahí para... Pero si trabajó a Cantuces? Sí, claro. Pero si trabajó ya en la Selección Paraguaya. Debió ser con Berizo o Barro de Geloto. Ya estuvo mucho... Antes que él es el que se fue, ¿verdad? Que Garnero. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces, ¿a quién puede ser otro? Digo. Calculo. Estimo. Y acá es muy fácil averiguar quién fue el video analista de Berizo y de Barro de Geloto. Pero hay varios, pues. No hay solamente uno. Y averiguar. Y si me hace recordar el nombre, te voy a decir quién es. Y Gustavito tenía que manejar si tiene posibilidad de averiguar. Gustavito estuvo siempre con la Selección Paraguaya. Para ver si... ¿Quién fue el video analista? Tengo muy mala memoria y me he tirado. No te creo, no te creo. No, no, me tiraron. No, no, no. Esperá un ratito. Vos tenés información. Me tiraron el nombre y apellido y no recuerdo. Si es por ahí lo leo o veo, te voy a decir este. Pero no, ahora mismo tengo una laguna mental. Pero bueno, por lo menos tener la tranquilidad que puedo tener todavía una laguna mental. Yo tengo un océano allá, hermano. Ahora la pregunta es, ¿será que Esteban está con su papá allá? Porque me dijeron que Esteban estaba por allá. Primero estaba en Nueva York, creo que, ¿verdad? Estaban con el primo y después vino, con el primo hermano. No sé si de Nueva York vinieron a Miami. Porque se fueron a la cancha a ver el partido de Argentina-Canada. En el MetLife, ahí en New Jersey. ¿Verdad? Esa es la forma que yo... Hasta ahí yo llego oficialmente, ¿verdad? No sé si los primos se quedaron y después vino el tío, el tío de uno, el papá del otro, ¿verdad? Pero yo creo que Esteban estuvo con un primo hermano viendo el partido de Argentina-Canada en New Jersey. Ya no sé si Esteban está ahora en Miami con su papá. ¿Quién es Esteban? Esteban Harrison. Ah. El hijo del presidente. Me decía Esteban como si pensé que todos los otros se muestran. No, no, no. Yo pensé que había dicho ya Esteban Harrison. No, no. Esteban, ¿quién es Esteban? Pero acabo de decir si estaba hablando del primo, hijo y sobrino. Sí, pero después de quién estaba hablando de varias personas. Bueno, ya que debe quitar todo, si no ya... Y bueno, pero si Esteban fue la gente, no va a saber quién es Esteban. Yo pensé que dije Esteban Harrison, por eso te dije, estaba con el primo hermano viendo el partido de Argentina-Canada ahí en New Jersey y no sé si ya vino a Miami junto a su papá o no. Eso es lo que dije. Le di seguimiento nomás a la información, ¿verdad? Bueno. Entonces es el actual videoanalista de Alfaro, el que ya trabajó en la selección paraguaya. Sí, sí. Tiene que ser. Y no tengo el nombre. Gustavito, no pudiste recabar. Está buscando a Gustavo. Para saber un poquito más. Vamos a encontrar, vamos a buscar una... Al fin encontramos la excusa. Ah, con razón, que por eso perdimos contra el costarito. No es porque jugamos mal. Todo vale. Todo vale. Todo suma. Todo suma. Muy bien, tenemos que ir a la pausa. Una breve pausa, ya retornamos. ¿Por cuánto tu contrato con Bueno Banca? No, mentira. Pause, venimos. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono. Por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Marijal López Esquina O'Higgins, de lunes a viernes, desde las 8 a 17 a 30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, Ello Push V Quitadol, tenés forte, plus, gel, flex, rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el top of my. Para cada dolor hay un quitadol, así que no te olvides, Ello Push V Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Se acerca el tan esperado fin de, y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán. Pero con ese sabor único que estás buscando, ¿sabes cuál es? Chorizo parillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Hace Pasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Hace Pasa, seguros, dale cariño a tu auto. Amosa, más de cuatro décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagrofacial Ultra. Una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión, manteniendo la luminosidad. Encontra la nueva línea Dermagrofacial Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagrofacial Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Animate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. DVD Forte, un rápido alivio del Laboratorio Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llamo al teléfono 0981-306-964-Tower-Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Copetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Copetrol y aplícale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como arroba y romap 40 años forjando éxitos. Seis números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar mega millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus seis números de la suerte y jugá a Megaloto con tu quinielero en los locales de Pago Express y equipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19.45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss. La crema protectora Hipogloss Cuidado Diario utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de carite. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriques o chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriques o chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriques o chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu pin transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa, para más info comunicate el 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo está el turismo de SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, coche cama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de transporte internacional es del turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Brillante lectura de Gustavito Gavilán, 13 con 9, 13 con 9. En un ratito vamos a tener una comunicación con Nueva York, vamos a hablar con nuestro amigo, compatriote y colega Albino Arias. Gracias, para que nos viene un poco un panorama de lo que aconteció en este partido y la costumbre, las tradiciones ahí en los espectáculos de gran convocatoria. Porque hay muchas quejas sobre la organización de Comebol, pero hay que analizar un poco las costumbres en los Estados Unidos. Cómo se maneja, si la conducta esta es normal o no. O sea, es habitual, digamos, que haya este tipo de cosas. Voy a dar la producción de un ratito el número de teléfono. Gustavito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Luis Enrique? Saludos a los compañeros, a toda la gran audiencia de la 180 Radio Primero de Marzo. Usted ayer mencionó que un grupo fue a Rosario. Sí, un grupo de Olimpia fue a Rosario para... Y ese grupo trae buenas noticias. ¿Y nada vos? ¿Hay humo blanco para Olimpia? Lo de Fernando Cardoso, sí. ¿Y para eso? Rosario te lo confirmó. Y ahí puede ser. Bueno, empieza a haber humo gris a convertirse a blanco. Por otro jugador, Saúl Salcedo. A ver. Rosario Central realizó una propuesta formal por Saúl Salcedo. Un monto que estaría cercano. Entre 2 y 2 millones y medio de dólares. Ah, es Central, ¿no? Es Newell. No, el otro equipo de Rosario. No, Newell, Newell es. El mismo equipo, el mismo. Ah, el mismo, pero te equivocaste. No, pero se fue a Rosario. Ah, te confundió ahí. Rosario te dijo. Claro, pero es Newell, el mismo equipo. Perfecto. Humo blanco ya en el tema de Fernando Cardoso. Y ahora humo gris tendiéndose a blanco. De que se haga la operación con Salcedo. Con Salcedo. Con Newell. O sea, llamémosle a Central, entonces, al otro equipo. Sí, con el mismo equipo. En la misma reunión, ya la gente, queremos a este jugador. Y Olimpia empezó a mirar qué documento tenía de Saúl Salcedo. Lo que pasa es que si Olimpia no le vende en este diciembre a Saúl Salcedo, Olimpia deberá abonar cerca de 900 mil dólares a Huracán por un... El tema de Saúl Salcedo es que finalmente... Es complejo. Toma que te doy. Sí, es así. Dame aquí, yo te doy este. Una situación. Hay un contrato que Olimpia tenía, que si no le vendía en un tiempo, Olimpia debería abonar 900 mil dólares a Huracán. Entonces... O sea, que la venta también la tiene que compartir con Huracán. Es Olimpia deshacerse de... O sea, no pagar ese monto, pero recibir. No, es que le tiene que... O sea, lo que pasa es que si no estoy equivocado, Olimpia tiene que pagarle un porcentaje del pase, que tiene todavía un pequeñito porcentaje del pase a Huracán de Saúl, por un compromiso de cantidad de partidos, tiene un porcentaje. Sí. Y ese es el monto que maneja, que son 900 mil. Claro. Por eso los montos varían, porque Olimpia es dueño del pase, pero Huracán se quedó con un porcentaje, con un compromiso, que si no le vendían en el tiempo de contrato de Saúl Salcedo, Olimpia debería abonar la totalidad del pase. ¿Qué es el porcentaje que le quedaba a Huracán, que eran 900 mil dólares? Olimpia lo que va a hacer es vender su porcentaje del pase, o sea, va a ceder a Saúl, va a recibir dinero y va a evitar pagar los 900 mil a Huracán. En teoría. Bueno, eso es buena noticia. Primero, luego de que se haya recibido ya el importe de Cardoso para que pueda pagar por lo menos un mes de salario. No, el monto por Saúl es bueno. No, no, no digo eso, no. Digo nomás que Olimpia ya recibió ese dinero en la primera buena noticia. Y la segunda, esta de prenderse de salzado. El monto, porque mira, que Newells podía timbear con la necesidad de Olimpia también. Y bueno, pero no sé cómo va a ser la forma de pago, Gustavo. Y yo creería que por lo menos este sería en dos pavos. Sí. En dos o tres pavos. Lo que pasa es que Olimpia está queriendo siempre que el primer pago sea un pago fuerte. Un palo verde. Y directo. Un directo, un palo verde. Y de esto se puede hacer en dos. Y vamos a suponer que sean dos millones. Uno ahora y dos de 500. Algo así, algo así. Así mismo, así mismo. ¿Cómo son buenos los números definitivamente? No. Olimpia lo que necesita es que ingrese en este momento para armar su colchón. Por eso ese primer pago estuvo trabado lo de Fernando Cardoso por ese primer pago. Ahora la misma situación es empezar a negociar ese primer pago para luego rematar ya en los próximos meses. Que no finalice, o sea, que el pago se haga a lo máximo que llegue hasta el fin de año. Dentro del año. Dentro del año. O sea que eso que nos llamó la atención, que no viajó un solo dirigente de Olimpia con la delegación y que sí fueran vía terrestre a Rosario, razones muy justificadas. Claro. Totalmente. Abrió el abanico de posibilidades para... Buenísima noticia para el club. Para la necesidad en las arcas de la Olimpia y para su doctorado el presidente que necesita oxigenarse. Yo no sé si para Palermo es buena noticia, pero para el club es buena noticia. Pero si sigue a este ritmo Olimpia, transfiriendo, fantasía, dos más por ejemplo. Antes de que comience el campeonato. Y está jugado. ¿Qué? Está jugado, Benito. Sí, claro. Está jugado. No, sin ninguna duda. Está jugado. Olimpia está jugadísimo. El actual presidente está jugadísimo. Jugadísimo en el buen sentido que necesita estar en una situación. Se va a habilitar el equipo, pero por lo menos va a tener dinero para cumplir con los jugadores. Claro. Eso ya va a cumplir. Es muy importante. Vamos a ver qué pasa. Y también los jugadores rinden de acuerdo. Si están bien económicamente, ellos están motivados. Cambia totalmente. Si no están bien. Y los que están en el plantel o los jóvenes que asoman al plantel, que se pongan las pilas. Y es la oportunidad, hermano, mostrar sus condiciones, ¿sí o no? Sí, totalmente. Esta situación coyuntural. Y para los que vienen de atrás, pues. Claro. Es la palabra. Bueno, hablando de los que vienen de atrás. Olimpia juega el sábado un partido internacional de quilates. Sí. Así como que jugó contra el independiente. Hoy enfrenta a un múltiple campeón de América como River. Hasta diría de mayor exposición. En el presente, sí, por lo que significa River. Mediáticamente, internacionalmente. Claro. Porque históricamente Independiente no le debe nada a River. Por eso, hasta incluso recordarán que para el partido con Independiente todavía no estaba seguro. Incluso la transmisión del partido, entre otras cosas. Ahora es diferente. Ahora ya es diferente. Es que es otro target. Sí, sí, sí. El River es otra cosa. Estamos hablando del segundo más grande. Conté que Independiente es uno de los cinco, ¿verdad? Pero el presente de River te habla, incluso futbolísticamente, por encima de toda esa gloria histórica que tiene el conjunto de Avellaneda. Totalmente. Bueno. ¿Y para el sábado, Olimpia? Y así como están las cosas, presentaría casi el mismo equipo. Con el ingreso Ale Franco en el medio. Ah, ya. Él es el titular. Él es el titular. Y sería ya el equipo que estaría arrancando el próximo fin de semana. Por Matías Vera. Por Matías Vera. Y ahí ya cumple el reglamento con cuatro extranjeros, porque si no, debe ir acomodando. Y que no te extrañe que para esta primera fecha de Olimpia arranque sin su 19. Lo mantenga Zavala, que fue el mejorcito en el primer partido. Gustavo, acá casi incendiaste esta mesa vos cuando viniste a decir que no ibas a hacer esta bala titular. Por poco los cuatro nos tiramos encima tuyo. Y sí. Pero venía practicando y... Pero era imposible que Zavala no nos ponga Zavala. Pero vos mismo, vos sabés la realidad. Y sí. Si vos estás más que nosotros en el día a día, ¿quién fue el mejor jugador de Olimpia? Después de su arquero. Y en un momento incluso Zavala estaba por encima de Olveira. ¿O no? Sí, sí, sí. Es que el equipo entró en un tobogán y Zavala también ingresó, se lesionó. Entonces ya no le ocurrió la posición. Ahí es el famoso fútbol descontagio. Sí. Estás mal y parece que todo te viene... Pero Olimpia deberá buscar un su 19. Yo creo que Alancano ha tenido la oportunidad. Pero vos dijiste que es la que está al izquierdo. Ah, bueno, pero poca chance va a tener con Zavala. A no ser que lo corra a Tobias Morini jugando de volante. Ya lo hizo en el segundo partido que jugó el día posterior frente independiente. Jugó de volante. Tobias Morini jugó. Que viene de Argentina, tuvo la documentación. Y entonces a guardar. Ya mucha gente que ha partido en el transcurso del día para poder observar el encuentro entre Olimpia y River. Reitero, a la espera de la confirmación, las próximas horas van a ser vitales para confirmar el traspaso de Saúl Salcedo, que es el nombre que en este momento está en vidriera y podría darse en las próximas horas ese traspaso de Newell, que se ha convertido en un socio ya de Olimpia a nivel de negocios. Está bien, está bien. Hay gente que está llegando ya a Buenos Aires ahora. ¿Ese no es el grupo de Ruffer? No, ellos salieron a las 10 de la mañana hoy. Ah, bien. Están en este momento. En plano viaje. Sí. ¿Tenés el que fuera integrante del staff de la selección paraguaya que está trabajando con el equipo técnico de Gustavo Alfaro? Estoy buscando, estoy buscando. No me quiero aventurar y tampoco quiero decir. Pero lo único que podemos mencionar, Gustavo Alfaro es el candidato uno. Sí. Y eso no mantenemos. No mantenemos y no sostenemos, ¿verdad? Sí. ¿La reunión es al mediodía como hijo Benicio en Miami o no? Y si quieres ser más arriesgado, el 1 de agosto se rompe el contrato con la gente de Costa Rica. Si uno quiere ser más arriesgado. No te vaya, Gustavo. Quédate acá un ratito. Me puedo tirar en la pileta hoy. ¿Y sin agua igual? No, fría. Aseguras, ratificas. En un 80% Gustavo Alfaro va a ser el técnico de la selección. Sí, señor. Lo adelantó en su momento de porte total. Ernesto, ¿cómo te va, Ernesto? Hola, Luis Andrés. Qué bien. Buenas tardes. Un saludo para vos, aquí para todos los compañeros de la audiencia de Radio 1 de marzo. Reporte total de la audiencia de la TV. Bueno, antes que me olvide, porque Benicio dice el alemán, el alemán. El lunes ya nosotros habíamos tocado, incluso tuvo repercusión en Costa Rica. En los distintos programas de Tigo Sport de Costa Rica. Lo que habíamos adelantado acá, que nos había dicho el propio Gustavo Alfaro y su representante. O sea que, bueno, eso es simplemente para aclarar nomás, para que... Que hacemos un poquito ese periodismo de investigación que siempre es muy importante para hablar con mucha propiedad. Ernesto, ¿vos estás en la Expo? Estoy muy cerca, cerquita de la Expo. Ah, yo pensé que ya estabas en la Expo, porque el sábado vamos a estar ahí en el piso, vas a estar ahí en la Expo. Excelente, sí, ya estamos muy cerca y ya calentando motores, como siempre decimos. No, no, a nosotros no nos preocupa en este momento que calienten los motores. Nosotros lo que esperamos es que el sábado lleguen las empanaditas caseras que vos manejás muy bien ahí. Sí, no estaría mal, no estaría mal. Y ordenarle a la suegra, perdón, me corrijo, pedirle a la suegra. Sí, pasó la prueba, ¿no? No, para que a Jotita le guste algo que traemos nosotros, ¿sabes cómo habrá sido? Se pasó ponderando, hasta he visto que llevó dos para el camino al auto la vez pasada, por las empanaditas caseras. Que revise su cuenta, ya va a estar depositado el aporte de los muchachos para comprar. ¿Para comprar? Espera, 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 espera. ¿De qué? De los muchachos. De los aportes. ¿Los muchachos suena a multitud? Sí. ¿Y acá siempre somos los mismos los que...? ¿Vos da nombre? No, porque me imagino que todos los que están presentes. ¿Te imaginas mal? Es que no todo maneja esa tecnología, Gustavito. ¿Te imaginas mal? O sea, cuando haces todo lo que estamos acá presentes, haces así nomás. Hasta ahí, no pasa la... Sí, pero ahora que el contrato que firmó con Bueno... Menos, menos, menos. ¿Podemos cargarle a la suera un... A la suera de... De Ernesto. De Ernesto, bueno. Voy a llevar colita cuadril y... No, 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 no. Estamos hablando de la empanadita casera de la suera de... Nació sin colita esa vaca. De Ernesto para el porcimus. Ahí hay mucho... Bueno, Ernesto, una bandeja de la que trajiste la vez pasada y después hablamos de la transferencia. Y que sea con mandioca, ¿eh? Encima que no aportás un solo guaraní. Un solo guaraní no ponemos Benicio. Truco. Me dijeron que Benicio comió todos los bocaditos. Y sí, sin pagar como siempre, presidente. Enrique, este... Bueno, Ernesto, con buena onda estamos... Estamos con buena onda porque parece que vamos a tener nuevos técnicos en la selección paraguaya. ¿Qué hay por Cerro Porteño? Se confirmaron los horarios de los amistosos del sábado, ¿verdad? Sí, señor, ya está totalmente definido. 15-30, el primer partido amistoso que va a ser ante Platense. Todos creímos, Luis Enrique, que va a ser el equipo titular que va a estar jugando ese partido. Y 18 horas el juego ante el cuadro de Sol de América, Rete 2. 15-30 ante Platense de Argentina. El equipo de Ronaldo Martínez. Y 18 horas el juego ante Sol de América, todos. O en este caso los dos partidos, por supuesto, que van a estar disputando en la cancha de la nueva olla. Bueno, también queremos entender que el partido internacional será con el equipo principal, Ernesto. Eso es lo que dijiste, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que ese partido ante Platense va a ser el equipo titular. Ya Manolo Jiménez va a aprovechar para ir poniendo el onceno que posiblemente juegue ante la selección paraguaya. Realmente, justamente hoy en 8, así que por esa razón yo estoy casi seguro que ese juego va a ser donde vamos a estar viendo a todos los titulares. Entradas populares estoy viendo acá en el flyer. 10.000 guaraníes, 20.000 y 50.000. Sí, totalmente populares. Tal cual está mencionando Luis Enrique, 10.000 guaraníes, las graderías norte, 30.000 guaraníes en este caso. El sector para la zona de la preferencia para algunos hinchas. Y también el hincha visitante. Por supuesto que va a tener la posibilidad de ir también de hacer al hincha platense, como también el hincha de América, 20.000 guaraníes en el centro de la platea visitante. Bueno, ¿el equipo que está trabajando nos podés recordar o no tenés todavía algo que está preparando, que viene activando como equipo base el míster? Sí, cómo no. Un equipo probable que viene probando en algunos entrenamientos, por supuesto, Mandolo. Yo tengo 10 nombres esperando uno para ver si se refirma o no para lo que va a ser el duelo ante el Atlético Paranaense. Estoy casi seguro que el juego del día sábado va a ser muy importante para ir teniendo algunas pistas. Jan Fernández en el arco, la zona defensiva, Enzo Jiménez, con lateral derecho, Javier Baez, Eduardo Broc, y la presencia de Miguel Benítez. En el medio por derecha, Juan Manuel Iturbe, Robert Piri Zamota, Jorge Morel. Y aquí es donde tenemos la duda, porque veo muy difícil, ya que estamos a ocho días del encuentro Luis Enrique, que quede Cecilio Domínguez para este partido. No quiero ser todavía imprudente e irresponsable y decir que no va a llegar, porque Cecilio Domínguez está trabajando con muchas ganas, está trabajando intensamente en la recuperación, y es el único puesto que todavía tiene una pequeña duda, Manolo Jiménez. Y así como están las cosas, Ligo Churín junto a Chico La Costa, sería la zona ofensiva de Cerro Boteño. Esperando si llega o no Cecilio Domínguez para jugar como volante por izquierda, o ingresa en esa zona, ya sea el Pachi Carrizo, como también el propio Dario Rodríguez. Perfecto, Ernesto. ¿Qué más tenemos de Cerro Boteño? Aprovecho para mencionar también, porque en Bolívar se estuvo dando una información, que en Cerro al menos no llegó nada, ni siquiera se llegó a consultar. Estoy hablando específicamente del Bolívar, que supuestamente estaría interesado en contar con Diego Churín. Por el momento reitero, no llegó nada Cerro Boteño, y no hay ninguna intención, tal o sea un número muy importante para Cerro, para el jugador, de que Diego Churín se mueva a Cerro Boteño, pero por el momento, el capitán de Cerro le está siendo muy considerado por el técnico Manolo Jiménez. Perfecto, Ernesto. ¿Compromiso lo del sábado? Sí, sí, sí. Vamos a hacerlo imposible para poder cumplir esa promesa. Ahora, lo de Churín, yo no creo, sencillamente, que se va a desprender Cerro de un jugador cuando necesita. Tiene que tener abundancia. No tendría mucho sentido. No tendría mucho sentido. Yo le digo a Churín, mira un partido con Churín y el chico de Acota ahí. No. ¿Cómo? Yo consulté, yo consulté porque llegaba esa información bien temprano hoy, y se me burló, me burló esa persona, y me decía, textualmente, el mensaje, él no se mueve de Cerro, salvo sea un número importante, pero no creo que un equipo boliviano esté para pagar eso. No, aparte, no pasa por el dinero, el objetivo de Cerro. La necesidad. La necesidad, el objetivo de Cerro. Cerro tiene que reforzar para buscar su revancha, así como el flyer de ayer, ¿verdad? ¿Verdad? De armar un gran equipo para apelarle el título a Libertad y a Olimpia, o al que sea. Cerro tiene que entrar a ganar el campeonato clausura. Bueno, Ernesto, ¿quedamos hasta ahí? Hasta ahí, Luis Enrique, estuvo en estos días el arquero de Cerro Porteño, Jan Fernández, por la ciudad de Limpio. ¿Por Limpio estuvo? Sí. ¿Por qué? ¿Compró propiedad? No, no, no. Estuvo reunido con un presidente aquí de una institución. Sí, el club deportivo limpeño. Ah, ¿con el Gómez Belangeri, con Ramón Gómez Belangeri? Hoy hay un nuevo presidente, se trata del señor Luis Núñez. ¿Luis quién? Luis Núñez. Luis Núñez. Está trabajando también la familia Gómez, y hay muchas posibilidades de que Joao Fernández ataje en el deportivo limpeño. ¿Su hermano vaya a jugar por el deportivo limpeño? Sí, está para atajar en el deportivo limpeño. Bueno, hizo papel de empresario, entonces, el buen arquero Jan Fernández, por la ciudad de Limpio. ¿La ciudad de los sombreros es? Es Caranday. ¿Eh? Caranday. No te escucho. Es Caranday. Caranday. No, pero respondemos a lo que yo te dije primero. Tranquilo, señor. Hasta acá, un momento, Ernesto. Un abrazo, señor. Bueno, bueno, está bien. Pausa con Robert Jiménez y ya venimos. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo a Yolas, Encarnación Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo, empresa de transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos, consultas al 0984-845-901. Con Comecipar, cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comecipar. Crédito ordinario con tasas del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 uraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información, contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista-minorista. Desde 3 unidades, allá tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Exruta 1, kilómetro 16. Encontra varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardolovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en arroba bardolino py. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo. El mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Neumáticos Michelin. Seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Con 29 estamos viendo imagen del triunfo de Musetti ante Fritz en Wimbledon. Partidazo. Partidazo en Wimbledon. Ganó el italiano por 3-6, 7-6, 6-2, 3-6 y 6-1 y pasó a semifinales. Está de para bienes el tenis italiano. También hoy en Damas vimos un partidazo. Paoletti es la que ganó, ¿verdad? Ah, Paulini es la que ganó hoy. En un partidazo. ¿Y pasó a la final o a semifinal? A la final, pasó a la final. Bueno. Está Albino Arias con nosotros desde los Estados Unidos de Nueva York, de la capital del mundo. Albino, bienvenido a Deporte Total. ¿Cómo te va? Buenas tardes. A ver. Se nos fue la comunicación. Vamos a recuperar en un ratito. A ver. ¿No tenemos imágenes del tenis femenino pendejo? Mati. ¿No hay? No tenemos. Queríamos tener un poco un pequeño... Reflex de... Ah, hoy no se puede. Porque no se puede igual. Si ya terminó el partido, se puede. Pero, de todas maneras, ganó otra italiana. Ya tenés a Musetti en la semifinal y a la dama en la final. Claro. Y lo tenés a Zinner. ¿Cómo? Ahí bien arriba. Zinner perdió. Sí, es el número uno del mundo. Claro, pero... Está para bien el tenis italiano, por eso te dije. Sí, sí, sí. Bueno. Por fin algo Italia otra vez de nuevo en el deporte. Y por lo menos en tenis, ya que en fútbol... No le va bien. Deja mucho que desear. A la varias veces campeona del mundo, ¿eh? Sí, vergonzoso lo que está haciendo. Albino Aria, ¿cómo te va, Albino? Muy buenas tardes, Luis Enrique, para Deporte Total, la 180 Radio y TV. Muy bien. Saludo ahí al profesor Benicio Martínez, también creo que está Jotita y Gustavo con usted, y al staff de Deporte Total. Bueno, correcto. Gracias, Albino. Bueno, vos que tenés mucha experiencia y también como comunicador ahí en los Estados Unidos, lo que se vio ayer después del partido Colombia-Uruguay y que se quejaron de falta de seguridad a los uruguayos, falta de gente de la policía, de la seguridad. ¿Qué reflexión cortita nos podés dar al respecto? Porque me decías vos que esto no es normal allí. No, claro, Luis Enrique, las costumbres aquí en este país son diferentes, las personas también, por supuesto, tienen otro tipo de comportamiento, ni en los grandes eventos como los Super Bowl y otros eventos grandes, nunca se ha tenido estos problemas así. Por supuesto que dentro del estadio no es costumbre la presencia policial de la policía, porque eso está regido con seguro, con gentes que hacen de seguridad. Son empresas que se encargan de eso por si hay alguna persona que sale del ritmo, por decirlo así, y lo sacan de allí, por supuesto, y lo entrega la policía si es necesario. Realmente aquí no hay problema en ese sentido, por eso es que el expendio de la bebida alcohólica, por ejemplo, no es ningún problema y no se ha suscitado casos así, Luis Enrique, y audiencia. Y cuando se da un caso como esto, ¿acciona la policía finalmente? Finalmente sí, pero son los securities, la gente que está en cada boca de las entradas, tienen cierta cantidad de gentes que se encargan de la seguridad. Ellos son los que intervienen primeramente, lo llevan del lugar, lo sacan del lugar y le entregan a la policía cuando eso requiere, Luis. Ah, mira vos. Sí, porque generalmente la conducta ahí es diferente. Nosotros parece que tenemos un poco más esa sangre latina, de ser más explosivo y un poco más desordenado en ese sentido en la conducta. Sinceramente eso es una gran verdad, no tenemos todavía ese tipo de educación, por llamarlo así, a pesar de que no nos va mucho por allí, porque en Europa también ocurre eso, y ocurre a menudo, pero ellos sí tienen policía adentro, pero aquí en los Estados Unidos no se estila eso, nunca han tenido fuerza de la policía dentro de los estadios, Luis. Ni cuando juegan el fútbol americano, béisbol, nada, ¿verdad? Ni en las grandes finales, ni del Super Bowl, que lleva cualquier cantidad de gente, ni tampoco el béisbol, la final de béisbol, ni de básquetbol, que son deportes muy fuertes aquí en este país, realmente nunca han tenido policía dentro del estadio. Pero en la adyacencia del estadio siempre están los medios, o sea, los policías, resguardando, por supuesto, el orden del tráfico, estacionamiento y un montón de otra cosa. Bueno, Albino, un saludo de todo el equipo de deporte total para vos, especialmente del Tano, que casi perdió su avión en Nueva York. ¿Estás en Nueva York, verdad? Sí, estoy en Nueva York. Bueno. Sí, estoy en Nueva York, sí. Bueno, un abrazo grande. Gracias, Luis Enrique. No, a vos te agradecemos por el contacto. Gracias y a las órdenes siempre. Un abrazo para todos. Gracias, Albino Arias, compatriota, periodista, que nos atendió muy bien, Tano. ¿Recordás la Copa América Centenario? Sí, claro, por supuesto. Realmente. Casi perdimos el avión. Muy cerca estuvimos. Me equivocamos al aeropuerto. Me equivocamos de aeropuerto. Bueno, qué lindo. Ojo, este tema del inconveniente puede traer cola. O sea, deben ser sancionados algunos jugadores. Si vamos por la... Deberían. Deberían ser. Deberían ser sancionados algunos jugadores. ¿Y por qué nosotros miramos el reojo? Por el interés del partido con Uruguay. En septiembre, el primer partido con Uruguay en el Centenario. Pocas veces se ve que los jugadores a veces trepen... Yo vi tres jugadores. Sí. Solamente a la ujo. Ahí hay un cuarto incluso. Lo veo con chaleco. Y necesitamos 18, 19 suspendidos más por ahí. Sí, un poquito. No, pero sí. Hay que ver también qué tipo de sanción. Porque si lo sancionan simplemente para partidos de Copa América, a nosotros no nos sirve. Sí, es cierto. ¿Qué ojo crítico se va a tener ante esta situación? Sí, más todavía cuando la Conmebol te sanciona por silbar, por cantar, por guitarra fuerte. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Pero esto es gravísimo. Yo creo que aquí tiene que haber sanción. Sanción definitiva. Porque sale del rectángulo de juego, sube, está bien atendible y razonable lo que quiera expresar, que vio a su familia, un montón de cosas. Pero uno tiene que tener una conducta. Una cosa es socorrer a la familia y otra cosa es ir a proponer violencia, cruce de golpes. Yo creo que para el domingo se va a reforzar la seguridad después de este acontecimiento en Miami. Es que se está teniendo estos inconvenientes. Yo días pasados entre los ecuatorianos y mexicanos. Se dan, frecuentemente se están dando. Pero lo que pasa es que no hay una división donde digan acá están todos los... Están todos entremezclados. Están todos entremezclados. En la Eurocopa pasa lo mismo. Claro. En la Eurocopa también ocurre lo mismo. No están habituados a que los guardias de seguridad estén dentro de lo mismo de las gradas porque ya van a estrobar la visualidad. Cuando hay un poco... Acá nomás que se llena de policía y te tapa toda la visibilidad. Bueno, pero también acá. Pero en fin. Hablando de Eurocopa, Inglaterra. Finalista. Juega con España. Un clásico, un choque de vecinos ahí. España con Inglaterra. Así somos nosotros. ¿Cómo así somos nosotros, Jotita? Finalista. Oso británico. Finalista, claro. Tengo un paraguayo que la mandioca. Hola, Mati. ¿Cómo te va? ¿Vos tenés cédula verde? Perdón, todavía no me saludó. ¿Qué tal Luis Enrique, Jotita? ¿Quién es más paraguayo que la mandioca? Tano, Benicio. ¿Quién es más paraguayo que la mandioca? Y acá mi guín derecho. Por supuesto. Pero tengo cédula verde. Mi guín derecho. Sí, pero es sangre... Él proviene de... ¿Eh? Disculpame. ¿Verdad, no? Nosotros lo que tenemos... ¿Tenés pasaporte comunitario? Claro. Sí, ¿de dónde? ¿San Pedro a dónde? Hasta ahí te puedo decir. A Villarrica. ¿Vos tenés pasaporte italiano, Tano? Claro, como corresponde. Así somos nosotros. Y él tiene británico. No, vos sos de... No, mi pasaporte comunitario es de España. Ah, de España. Yo tengo da, del segundo departamento. ¿Y vos? Del segundo departamento. ¿Vos, Gustavito? De Boquerón, Paraguayo. ¿Pasaporte paraguayo? Brillante. ¿Pasaporte paraguayo? Yo tengo pasaporte paraguayo. Está bien. Perfecto. A ver, ¿qué dicen los oyentes? Nos atienden un poquitito. 0-9-8-6-7-80-7-80. Escuchamos. ¿Qué tal, señores? Ojalá que el técnico que venga para la sesión le dé champú a los jugadores de la selección. Porque le hace falta el champú. Hace falta nomás el champú de vez en cuando. Pero imagínate que el director deportivo de la mega cadena, Jotita, le dio champú a los jugadores de pasada y ahora está conriente y buenito. Se ríe todo el bala ahora. Brillante. Muchacho, estuve viendo que en la MLS a Carlos Coronel está entre los diarquero que más achiques y descuelgos de centro, si se quiere decir, en el torneo. Bueno, Aguilar es el que más precisión con los pies tiene en nuestra liga, junto con Jan, Olveira y recién cuarto está Mourinho. ¿Qué quiero recalcar con esto? Acá hay dos razones más por las que Mourinho atajó en los tres partidos de la Copa América. O es cierto lo del moquete en los estuarios entre Gómez y Coronel. O hubo una orden para que juegue Mourinho en los tres partidos. Si es lo primero, celebro, porque quiere decir que le importe a los muchachos en la selección. Si es lo segundo, confirma lo que tanto se rumore decía de la selección, que se maneja bajo órdenes y ya saben quién. Así nomás, una de dos. Acá no hay una tercera opción. Buenas tardes, 780. Siempre a las mujeres se les ofrece andar, lavar, cocinar y planchar. Pero también demasiado sabemos del fútbol. Y a la pinta me asusté. A esa gente que nunca ni han regalado pelota en una escuela de fútbol, ahora se mueven el tapete. Por su socio fuera. Por su técnico, por su amigo, por su compadre. Qué hipócrita sociedad en que vivimos. A mí que os veía de plague, ayer imagina. Si vamos a fracasar, vamos a fracasar con lo nuestro. Dejen, por favor, ayuden los medios de comunicación. Ah, se refiere a que... Con la Asociación Paraguay de Fútbol. A que no venga más extranjero. Por favor. Está mío, aparece la jugador. ¿Cuál es la jugador? 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 Otro audio. Amigo mío. Vamos a empezar por los jugadores que tenemos. Primero, no tenemos arqueros. Segundo, nuestros marcadores de punta. Ninguno, ninguno sirve. Después tenemos el otro problema. El centro campista central. El Cuba ese es muy chico. ¿Qué es la tipo? ¿Qué? Ayapucapo, doña Nenace. El 72-98. Enrique Cebolla dice, saludos desde España. Dice, está enviando... Envió una foto que está viendo el programa a través de la aplicación. Desde España. Así que... Saludos para Enrique Cebolla. Otro audio. Va épico. Me viene Roberto, que es un argelado. Y Carlos se vuelve más argelado. Otro audio. Qué guapa, Luis Enrique. No, no será. No, 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 no. 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 Otro mensaje. El 363. Estamos escuchando desde Gramado, Brasil. Mucho frío. Dice, somos Enrique y Vicente. Son los que... Vamos a una pausa. Le escuchamos a Robert y al oyente que se tranquilice. Vamos a ir informando. Si nosotros tenemos la información. En nuestro papel es informar. Y vamos a la fuente. La fuente. Si ese tipo de periodismo no te gusta o esa información no te gusta, ¿qué podemos hacer? Ya volvemos. Toda la línea de sales arcoiris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como arroba arcoiris pay griega, arcoiris veinticinco años con sabor y confianza. Pinturas a su vinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Hace explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 39 55 88 o al Instagram arroba su vinil guión bajo paraguay. Pinturas su vinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos. Despedidas y luna de miel. Sobre Madan Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acercate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.pgriega. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas que te recuerda a sus días de ofertas. Martes, panificados, miércoles, frutas y verduras. Jueves, carnicería. Viernes, lácteos y embustidos. Y todos los días encontrás ofertas en nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Bado Javier Bogarín y Bertoni. Sucursal 1, Cañada San Rafael, Camino Ruta Luque, Capiatá. Enterate más en las redes sociales arroba comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como arroba atlanticasa.py. Y descubrí hoy tu lugar perfecto, Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Estamos viendo el partido que Paulini le ganó a la croata y pasó a la final de Wimbledon. ¿Cuánto debe medir? ¿Cómo? ¿Cuánto debe medir? Esta chiquitita, pero 1.60 dice el alemán, ya él averiguó todo. 1.60, la otra 1.80 de estatura. Uno de los partidos con más errores no forzados que... Es decir, de ambas partes, ambas jugadoras. Poca calidad en este partido. Es que las chicas se ponen nerviosas, se ponen nerviosas. Falta calidad no le puede decir a este nivel, pero... No, pero sí, eso por eso es... No, pero no le puede decir falta calidad a la semifinalista de Wimbledon, pero... La estadística... Este nivel, obviamente, te puede decir eso, pero son jugadoras que están en alto nivel. Ahora están jugando la otra llave para ver quién es rival de Paulini. En tiebreak terminó el último... Pocas veces se ve así una semifinal tan larga. Y entre mujeres sí. Entre mujeres sí, no es muy tradicional. En caballeros siempre... Pero no, situación es cambiante. Pero cómo vivía cada jugadora. La italiana tenía su manera y la otra, la croata, parecía que iba a llorar. ¿Verdad? Parece que se quebraba en un momento. Es que lloró, lloró en una parte del... Sí, ¿verdad? Tenía cada una su manera de vivir. Y los entrenadores ahí al... Entrenadores y familiares en las tribunas. Tratando un poco de levantar el espíritu. La verdad que fue un espectáculo muy bueno. Fue fantástico. Mientras miramos la definición, vamos a escuchar, Mati. Escuchamos. ¿Qué tal, señores? Como siempre, el programa es excelente. Un saludo ahí a Vinicio, Gustavito, Jotita, San Miguel y Luis Enrique, el pendejo. Señores, ¿cuándo van a dar su podio para el campeón de la oscura? Yo, como Olimpita, me gustaría, obviamente, que Olimpia sea protagonista para que el campeonato dé más gusto. Si no, ya es muy aburrido. Y vamos a ver cuándo vamos al podio. Falta todavía. Falta todavía. Hoy una semana. La otra semana. Luis Enrique, Patecobio, te cuento un adelanto. El 1 de agosto, Alfaro será declarado técnico de la selección paraguaya. El 2 de agosto, se va a reunir con Harrison y Villar. El 3 de agosto, Miguel Almirón convocaba a la selección con la 10 en la espalda. Y así seguiremos a pedir como periodista. Ni clorinda a ver por qué la selección nos va a mover. Vamos a ver. Ojalá no tengas razón. En lo último. Buenas tardes. Saludos para la mesa ahí en 180 en la selección paraguaya. Y la otra vez nosotros venimos acá en la cancha independiente. Y vemos el partido de Olimpia independiente. Y vos sabes que estaba como 3 grados bajo cero todo el partido. Y la verdad es que la hinchada de Olimpia que vinieron casi se cogeló todo. La mayoría. Lo que estaba ahí en la cancha, igual que independiente. Era un frío total. Y ahora el sábado vamos a aprovechar y todo. Y íbamos a letar a nuestro glorioso club Olimpia. Y lo que pasa es que... Éramos que la gente no se quería ir a la cancha. Por el frío no se quería ir a la cancha. Sí, por el frío. Es impresionante el frío que había la otra vez el martes. Y claro, el sábado a las 4 de la tarde. Te saludo desde Florencio Varela a Francisco Ayala. Francisco Ayala desde Florencio Varela. Francisco Ayala compartió también Florencio Varela. Aprovechando rápidamente. 16.500 pesos. Está la entrada para poder observar el partido Olimpia. ¿Eso cuánto hacen guaraníes? Y ahí... Te he metido en un aprieto. No, no, no. ¿Jotita vos que manejas rápido los números? ¿Cuánto está? 16.500 pesos. ¿Cuánto? 16.500 pesos. A 7 está. Tengo que multiplicar por 7. Y bueno, ¿y hacerlo? ¿No vos que eso? 17.000. 7, 6, 40... Sí, 110.000. Bueno, les cuento que la entrada más barata ahora se publicó si vos querés comprar en una plataforma para la final Argentina-Colombia. 2.400 dólares. Aproximadamente. Voy a ver nomás por la tele. Bueno. Otro audio. Y pues si para la mitad será que informan, informan, informan. El que deja nada, te pego, ven va a poparle más nada bueno o van. Benicio, Joma. Otro audio. Escolar y técnico para la selección paraguaya, mejor el indicado. Técnico paraguayo va a decidir orden de HC, sabemos bien lo de eso. Y este Alfaro, un argentino más, no conoce tanto en Escolari. Es un señor que no se va a prestar a nada. Es un señor que no se haya en su casa vivo y va a morir de fútbol y necesitamos a Escolari ahora mismo. Es el que conoce, el que conoce acá para la eliminatoria. Y si no vamos a mundial, por lo menos vamos a llegar a octavos finales. Cotita, ahí ustedes tienen su Yarmadán, pero este es Nambié Piral, no Yarmadán. 83.000 guaraníes aproximadamente la entrada para River Olimpia. A 5 guaraníes está la cotización del peso, mis queridos periodistas. Gracias por el dato, a 83.000 aproximadamente. A 5 está la compra. Bueno, él nos dijo, bueno, está bien, colaboró con nosotros. Sí. Porque está Olimpia acá en Buenos Aires es lo que hace mucho frío. A pecho frío, van y fueron a la cancha, después dicen que son los más grandes. Acá va a ir poco olimpita, hay más cerristas, alguien diga. Hay más cercero, tiene que venir a ser un amistoso acá para que se llene. Como esa vez que vino contra San Lorenzo y le llenamos toda la bandeja. Y si habilitaba más lugares, iba a haber más gente también. Y puede ser, puede ser. Tenemos las imágenes que nos llega de limpio. Muchas gracias. Jan Fernández, el presidente Limpeño y su hermano, el hermano de Jan. Va a estar para la segunda rueda por el equipo deportivo Limpeño que está jugando en la B. Ah, qué lindo el plato. Yo lo que estoy mirando, el plato. El plato está ahora ahí. Un borí-borí tiene pinta de un borí-borí. Tiene pinta de borí-borí. Con pollo, ¿verdad? Tiene pinta de borí-borí con pollo. Bueno, vamos a la pausa con RG, con Robert y ya venimos. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805 Casi Italia, teléfono. 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center, 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma. Para mí, pymes y asalariados, estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero. Y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascore Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascore Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos cabal y panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. Todavía no la tenés, descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos, neumáticos BF Goodrichs, encontralas en Automap Saeca. Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en dos modalidades. Para inversiones fijas, con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años. Y para capital operativo, con plazo de hasta 3 años. Para mayor información, ingresa a www.bnf.gov.py o llámanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En JC Comercial tenemos artículos para todos los deportes, para prevención de lesiones y lo mejor para la recuperación deportiva, incluida la línea ortopédica. Y todo lo que necesitas para entrenar en casa. Visítanos en Teniendo Tazucas y Ana Díaz y en arroba JC Comercial BY. Muchas gracias a nuestros seguidores, compatriotas que están fuera del territorio paraguayo. Aquí Ariel González, que está en Denver, Colorado, ya nos pasa. Dice, Luis Enrique, más barato en la web de Ticketmaster. A $1,850 dólares la entrada más barata. Ah, qué bueno. Por lo menos un descuentito. Hablando de Estados Unidos. $1,850, pero $1,850 el más barato. Hablando de Estados Unidos, la federación inició los contactos con Klopp para que pueda ser su próximo seleccionador. Y Klopp dijo que no. Esa es la otra información que salió hace minutos. Sí, hace minutos que Klopp habría dicho que no a la selección estadounidense. Jürgen Klopp ya fue técnico de la selección, del alemán. Jürgen. Vive en California, me dicen. Bueno, seguimos con los oyentes. Escuchamos. Te he conocido y me dicen, por lo menos, a la selección estadounidense. No. Y la selección estadounidense que tiene una solución. Me dicen que, ¿qué va a pasar aquí? Que sea un millón, un millón, dos millón. En su alma. Y a mi inferio. Y a mí, ¿qué va a pasar ahí? Te digo, otro audio. Buenas tardes, primero de marzo, Deportes Total. Yo quisiera escuchar la opinión de Jotita sobre la ausencia que va a tener Colombia el domingo. Este lateral derecho, Muñoz, y para mí el mejor jugador de Colombia, Richard Ríos. Nada más un saludo respetuoso a todos ustedes. Buenas tardes. Muñoz, está confirmado. Ríos no está descartado todavía. Ríos no te falta ni por asomo. Si confirmó el tenido, fue un golpe. Bueno, 9 mil dólares la entrada más cara para el domingo. 9 mil dólares. Dame dos. Te he comprado un auto. Te he comprado un auto acá. ¿Y la entrada de qué más? No sé. Atención a esto. Me llega una información que me gustaría verificar. Dice que otra vez la justicia electoral le repuso a Fabián Aranda como presidente del 3 de febrero. No. Sigue la novela. Sigue la novela. Tiene más capítulos que Netflix. Acabo de recibir. Muchas gracias, Gustavo Balbuena. Hablando de novela. Gracias, Gustavo. Pero esto es fresquito. Acá me envió incluso la resolución que dice, hoy es 11 de julio. Sí. Bueno, fecha 11 de julio tiene acá la... Y nos puedo ampliar, Che, para leer un poquito. De conformidad lo estableció en el artículo 57 y 58 de la ley. Ta, 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 ta. Mira vos. Tiene el sello de la justicia electoral. Todo. Hoy, 11 de julio. Qué barro. Y a este ritmo lo que van a conseguir es que el 3 de febrero descienda. Descienda más rápido. Ya pasó con varios equipos que... Sí, descienda más rápido. Hablando de otra novela. Una vez más. Acuerdo entre River y San Lorenzo por Adán Marejo. Una vez más. Y, como dijo el colega argentino, por... Acuerdo número mil. Acuerdo número mil entre San Lorenzo y River. Vamos a esperar que firme. Vamos a esperar que firme nomás allá y ahí anunciamos. Hablando del 3 de febrero, la pasada me hizo una pregunta que me hizo sonar la cabeza. ¿El estadio? ¿Es de la familia Aranda o del club? No, del club. Lleva el nombre. El club. No, el estadio es del club. El estadio es del club. Te firmo ahora. El estadio es del club. ¿El estadio lleva el nombre Aranda? Sí, lleva el nombre sí, pero es del club. Ese siempre fue de la institución. Ese va a echar un tema. No, siempre fue de la institución. El estadio era de la familia. No, pero antes ya tenía. No sé si se hizo una sesión definitiva. Pele Aranda fue uno de los primeros, el papá de... A mí realmente me movió esa pregunta que me hicieron. Mira, vamos a averiguar. Lo cierto es que sigue la novela en el este del país con el caso del 3 de febrero y su presidente. Asumió Enzo González antes de ayer. Hoy ya supuestamente con esta información reasume otra vez Fabián Aranda y sigue siendo el presidente. Nos vamos. Ya llega el equipo de Mario Ferreiro con la bella Sole junto al intelectual Juan Fariña y el galán de galanes de la negra. Blas Barrios. Buenas tardes. No, 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 no. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y HAVAL. Presenta un instante con la mejor música paraguaya.